¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Sí, la verdad que se viene, ¿eh? Con Tutti, ¿no? Se viene con Tutti. Sí, habrá que estar atentos. Bienvenido para el campo. El Dr. Sin se viene también. También se viene el Dr. Sin. ¿Lo agarró el agua, no? Ah, ya llueve, mirá. Ya llueve acá. Ah, ¿sí? En nuestro barrio. Uy, yo vine en moto. ¿Hice bien? No, hiciste mal. ¿Sabés qué pasa? Te voy a decir algo, Hugo. Mirá que el aprecio que te tengo. No nos estuviste mirando, porque si no, no sabías. No, no, es más, estuve mirando, estoy previsto porque sé que me voy a mojar mucho. No me desagrada con tal temperatura mojarme. Ah, mirá, qué bueno. Ah, ¿no te desagrada? No me desagrada del todo. Vas a correr a mojarte también. Bueno, es algo así como correr, lo que pasa es que es cierto, tenés que bajar la visera porque las gotas te pegan como si fueran los fileros, viste, moto. Pero es como un cantando bajo la lluvia. Qué lindo, bueno. Bien, bien. ¿Y no es peligroso? ¿Eh? ¿Cómo? ¿No es peligroso, Huguito? Bueno, está bien el dato. Muy bien, Mariana. Hugo es peligroso. Muy bien, Mariana. No, hay que tener mucha precaución. Es cierto, si llueve mucho es peligroso. Si no llueve tanto, vos sabés que las cubiertas, las motos están preparadas para la lluvia. Sí. Si vos vas con prudencia y demás, por supuesto, si vas aún, digamos, rompiendo barreras, es un problema. Pero bueno, también podía venir de otra manera, pero bueno, opté por esta. Una vez me explicaron, Hugo, en relación a las cubiertas, el tema de la lluvia. Viste que tiene dibujos la cubierta. Sí, sí. Auto o moto, no importa. Sí. Fíjate que el dibujo lleva, a ver, a medida que avanza, tira el agua hacia los laterales. Claro. Por eso hay que colocar bien las cubiertas, porque si no, es todo lo contrario. O sea, que va y el dibujo ayuda a despejar el agua. No hay que hacer zigzag, ¿eh? No, no, no. Y hay que pisar poco el freno, hay que tener un metro, porque si pisas el freno y se bloquea por alguna arenilla. Ir más despacio de lo común. Hay que ir despacio. Bueno, en el caso de la moto, no pisás, porque la moto tenés acá, el freno. O pisás. No, pisás. Porque tenés el freno atrás. El freno delantero está acá. Y pisás con el pie derecho a hacer una trasera. Ah, mirá vos. Ah, se le viene, ¿eh? Ah, viste. ¿Cuántas ganan de moto, Eduardo? Y la última moto que tuve fue una Honda 400, allá por los 80. No me digas que era una Honda Hawk. No, 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 no. Tanque gris, la clásica. Ah, la clásica, la CB. La CB, exacto. Tuve 125, siempre cuatro tiempos. Por esas épocas, en blanco y negro, yo tenía una Suzuki 450. ¡Epa! Muy buena, cambios digitales. Y ahora tengo un par, y una en la que uso es una Honda 500. Muy bien. ¿Vos recordás en esa época que no se usaba casco? Por supuesto que sí. No, no se usaba casco. Fue muy difícil para mí aceptar el casco. Ahí está. Obviamente, aceptarlo del punto de vista de la fixe que me... Claro, pero no usábamos... Pero obviamente nunca lo discutí. No, pero no usábamos... Era... No usábamos casco, una irresponsabilidad total. Bueno. Pero no se usaba... Es que no era una normativa, Marian, ¿sabés? Que no estaba normalizado. No, no, me acuerdo porque tenía amigos que tenían moto, que querían que me suba a la moto y no me subía a la moto. Claro. Pero... Pero el campo... Exactamente. En la Argentina profunda, la más productiva de todas, la que el gobierno la pelea, ¿viste? Ahora, Maza la escuché esta mañana. En vez de decirle que ya tiene una solución prevista, no. Vamos a ver. Se prendió porque la gente de la mesa enlace, no sé, se quejaron. ¿Y cómo no se van a quejar? Claro. Si no tiene ningún beneficio últimamente. El primero de febrero por ahí hay alguna definición, ¿no? Bueno, y de nuevo, ¿viste? Falta un poco para el primero de febrero. Pero mucha bambolla con la reunión. Sí, ¿viste? Y la primera impresión... Es decir, hay como una lógica del conflicto, ¿entendés? Entonces, vos criticás, yo te critico más. Y vos me criticás más y ya empezamos. A ver, Hugo, hay temas transversales que ya ellos los conocían. ¿Qué pasa en la industria pesada, la metalúrgica y también en el campo? Se sumó la sequía. Pero los otros temas siguen ahí pendientes. Y la movida de la compra. Dólares, fertilizantes, medicamentos. Mil millones de dólares. Que genera mucha sospecha. Espero que Maza vaya al Congreso a explicar. Los pedidos de informes solicitados por la oposición. La información... Ayer Martín de Taz en el programa Aquí a la Noche, que compartimos con Laura y Marco, decía... No está bien porque se compraron los bonos. Cuando no estaban en el mejor precio. Claro. Y tuvieron información privilegiada algunos y compraron otros. Parece que sí, ¿no? Más dudas que certezas. Más dudas que certezas. Mientras tanto pasa el tiempo y no salimos de la situación. Sigue la inflación. Exacto. Aumentan los precios. Bueno, ahora capaz que viene Maduro, viste, y solucionó. Sí, claro. Una reunión exclusiva con el presidente argentino. Cumbre de campeones de la inflación. Cumbre de campeones. Porque primero Venezuela, segundo Argentina. Exacto. Y seis campeones de la inflación. Ahí está. Los dos con más inflación de la región. Ahora, ¿cómo algunas personas...? No, del mundo. Cuarto, Argentina. Argentina, cuarta del mundo. De la región. Pero primera, ¿quién está? Venezuela. Venezuela, Zimbabue y un país más, que ahora no me acuerdo, y después Argentina. Ahí está. El campeón viene de Venezuela. El campeón viene, sí. Triste, ¿eh? Lamentable. Buen programa, Hugo. Muchas gracias. Buen programa. Disfruten del fin de semana. María Eduardo. Chao. Nos vemos. Hasta el lunes. Chao. Bueno, son muchos los temas, ¿eh? Por supuesto, estamos atentos a la tormenta que se viene, los detalles que necesitas saber. ¿Habrá granizo? En algunos lugares del interior de la Argentina hay. Hay previsto tormentas fuertes. En un ratito hablamos con Nacho Amorín. Nos va a contar detalles para que estés muy actualizado de cómo protegerte si salís a la calle, qué medidas tomar a propósito de un alivio que tendremos. A partir de ahora, entiendo que hasta mañana, a la mañana del sábado, en donde el tiempo se dice que mejora. En realidad, la mejora para el campo es ahora. Así que es un alivio, bendito alivio, esta lluvia que se viene a continuación. Nos vamos a Pablo Corzo. Él está en Aro Parque, entiendo, o en Costanera. Con la información se viene la tormenta. Pablo, buenas tardes. Así es, Hugo, perdón. Buenas tardes. Ya comenzó la tormenta. Empezaron a caer las primeras gotas aquí en Aro Parque, en el Club de Pescadores. Fíjate, esta es la postal de esta tarde. Relámpagos, truenos, primeras gotas, precipitaciones sobre el río de la Plata. Llegó la tormenta a Buenos Aires. De repente, el cielo se volvió negro. Se oscureció el día en la ciudad de Buenos Aires, en este atardecer. Desde las 5 de la tarde se puso completamente gris y oscuro el cielo. Y ahora, esta imagen, esta lluvia que es tan bienvenida, que era esperada también en la capital federal. Y ahora ya está entre nosotros. Y también te voy a mostrar una segunda postal, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tormenta eléctrica con los riesgos que esto conlleva a algunas personas que se están bañando en el río de la Plata, debajo de este muelle. En primer lugar, porque es un lugar que está estrictamente prohibido, el baño, ¿no? Porque el agua es peligrosa. En segundo lugar, porque la marea puede ser traicionera. Y en tercer lugar, por la tormenta eléctrica. No se recomienda, lógicamente, estar en este lugar cuando hay relámpagos y tormenta eléctrica llegando a la capital federal. Por lo pronto, la noticia del día, de la tarde, es que ya empezó a llover en Buenos Aires, en esta zona, con poquito viento. Eso es llamativo, ¿eh? Es como una especie de calma que anuncia quizás la tormenta que se avecina en los próximos minutos o en la próxima hora. Fijate que las copas de los árboles se mueven lentamente, muy poquito. Es muy poco el viento. Que viene desde el oeste, lógicamente, porque la tormenta pasó por La Pampa, el interior de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe. Y ahora, en la capital federal, con estas primeras gotas. El atardecer, ¿no? Te voy a mostrar un contraste. En un primer lugar, la oscuridad, si lo vemos ahí al Monumento a Colón, fíjate, ¿eh? Oscuro el cielo. Y hacia la derecha, más hacia el este, todavía el atardecer. Todavía las últimas claridades de este día, ¿no? El antagonismo de la oscuridad y el día, en esta misma imagen, sobre el río de La Plata. Quizás avanzando la tormenta, ahora sí, de oeste a este, también acá en la capital federal. Bueno, y la tormenta que llega en un ratito. Algunas gotas que ya preanuncian lo que va a ocurrir durante las próximas horas. Veremos si algún viento por Palermo se percibía, ¿eh? Villa Crespo, volaba muchas hojas, ahí está calmo, entonces. Está calmo, sí. Lentamente empieza igual a incrementarse el nivel del viento, pero muy lentamente, llegando a esta zona del Club de Pescadores. Estamos acá trabajando en el Club de Pescadores. Estamos nosotros protegidos bajo techo, por suerte, porque no trajimos paraguas, pero detrás de este Club de Pescadores, sí, la precipitación, las lluvias, que lentamente empiezan a incrementarse. Por ahora es una lluvia leve, tenue, no es una intensidad muy importante, pero parece que lentamente empieza a avanzar la tormenta también acá en la capital federal. Y los móviles de la Nación más en todos los sitios con la información meteorológica. Nos vamos del Río de la Plata a Mar del Plata. Allí está Agustín Amaya en La Feliz, también, por supuesto, la tormenta en ese lugar. Agustín, buenas tardes. Muy buenas tardes, Hugo. ¿Cómo estás? Aquí estamos en Mar del Plata esperando la tormenta también en estos momentos. Estamos en 23 grados en nuestra ciudad y aguardando la tormenta porque tenemos alerta amarillo para la ciudad de Mar del Plata con algunas tormentas localmente fuertes. Las mismas pueden estar acompañadas de intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo. Por lo cual, se ha pedido desde el municipio a los marplatenses y turistas que tomen las debidas precauciones y que, si no es necesario, no circulen una vez que haya comenzado el mal tiempo y la lluvia. Atención con esto porque, bueno, hoy no ha sido un día de playa. Los turistas han decidido venir aquí al puerto y a otros lugares muy concurridos de la ciudad para pasear porque, claro, no estaba para playa en los diferentes balnearios de la ciudad. Se ha puesto la bandera negra y blanca que indica tormenta eléctrica para evitar que la gente se meta al mar bajo estas condiciones. Atención con esto porque, para evitar accidentes, hay que tratar de no concurrir a la zona costera cuando se desarrolle el mal tiempo y, bueno, evitar circular en el momento de mayor lluvia. Bueno, ahí vemos, ¿eh? Imágenes desde Mar del Plata. El cielo está bien nublado, ¿no? Hay algún celeste allá en el fondo. El cielo está completamente cubierto. Se ve que está viniendo la tormenta desde la zona sur de nuestra ciudad. De a poquito va llegando. Se estima que entre la tarde y la noche de hoy pueda desarrollarse esta jornada de mal tiempo que se va a extender hasta por lo menos mañana a la mañana o al mediodía porque también se espera que mañana haya algunos chaparrones. Bueno, Agustín, ¿la gente va buscando lugares para protegerse o está caminando todavía por la calle? ¿Qué se ve? Mirá, estamos aquí en el puerto y te podemos mostrar que hay muchísima gente circulando todavía por aquí porque, claro, la tormenta parece estar lejos, aunque el cielo está completamente cubierto. Acá hay muchísima gente. Como no es día de playa, es día de visitar lugares que aquí llaman mucho la atención, como es el puerto, venir a comer las rabas, a sacarse foto en la banquina, a ver a los lobos marinos. Por lo cual, todavía hay mucha circulación de gente en esta zona y en los diferentes centros comerciales, como la calle Güemes, como la peatonal San Martín. Allí se está viendo mucho movimiento. ¿Por qué? Bueno, hay que disfrutar de la ciudad. Mientras tanto, no llueva. Una vez que comience la lluvia, seguramente se van a empezar a buscar otras alternativas. Correcto. Como los shoppings, los teatros, el circo también, es otra de las opciones que tiene Mar del Plata a puertas cerradas. Excelente. Un abrazo. Vamos a hablar ahora mismo con Alpio Costa, él es meteorólogo. Nos va a contar cómo viene la tormenta que se espera para las próximas horas en varias provincias de la Argentina. Hola, Alpio. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Bueno, ¿qué podemos descifrar de lo que viene? ¿Algún granizo, fuertes vientos, tormentas eléctricas? ¿Hasta cuándo va a durar? Bueno, están llegando la primera tanda de lo que van a ser lluvias y tormentas que nos van a acompañar durante varias horas. ¿Por qué digo esto? Porque a esta hora ya empezó a llover en numerosos puntos de Lamba. Son tormentas que, como vemos acá en la imagen de Windy, se van moviendo de oeste a este. Ya más al oeste de Lamba, viene lloviendo hace largo rato, ¿no? Y esto viene moviéndose hacia el este con un desplazamiento bastante lento. Por eso no se puede descartar que en algunos puntos puntualmente se puedan acumular importantes cantidades de agua. Porque a la lluvia intensa, si eso se desplaza de manera lenta, se acumula mucha agua en un mismo lugar. Si eso no se puede descartar esta noche, así que va a ser una noche muy activa. Y además yo hablaba recién de una primera tanda de lluvias y tormentas. Porque esperamos una segunda tanda de lluvias y tormentas para la madrugada, que eventualmente puede llegar a ser inclusive más fuerte que esta primera tanda de lluvias y tormentas. Por ahora la intensidad de la lluvia no es demasiado fuerte en Lamba, pero se espera que en cuestión de minutos nada más se intensifique la lluvia en gran parte del árbitro. ¿Comprobable caída de granizo, Alpio? ¿Cómo? ¿Comprobable caída de granizo o es lejana la zaposidad? Sí, de hecho me das pie perfecto para recordar que hay un aviso a corto plazo del Servicio Meteorológico Nacional. Los avisos a corto plazo duran tres horas y justamente este aviso a corto plazo es por ráfagas, lluvias intensas y la ocasional caída de granizo. Bien sabemos que la caída de granizo es muy puntual, ¿no? O sea, puede darse en un barrio y muy cerca de ese barrio no caer piedra. Por lo tanto hay que ser cuidadoso a la hora de dar esta información. Pero lo cierto es que toda el área comprendida, de Lamba hasta Luján, Cañuelas, Pilar, todo ese cuadrante en la próxima hora o dos horas puede llegar a tener en algunos puntos la caída de granizo con lluvias intensas, ¿no es cierto? Alpio, muchas gracias. Volvemos con vos en un ratito, con más información detallada de esta tormenta que se avecina en Buenos Aires. Ya está con nosotros el diputado Diego Santilli. Son varios los temas que queremos conversar con él, sobre todo un último, un último tuit que habló sobre la sequía. Pero saludo a mis compañeros. El doctor Claudio Zin está, por supuesto, con nosotros para acompañarnos esta tarde con muy buena información, como siempre. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar sobre... Se acabó la pandemia en poco tiempo. Dentro de algunos meses se termina la pandemia. Le van a poner fecha de vencimiento el día 27 de este mes. Un comité de expertos de OMS se reúne en Ginebra para darle fin a la pandemia. Y convertir esto en una historia, por supuesto, endémica. Que se repita eventualmente con algunos casos año tras año. Es un muy buen dato. Buenas tardes, Jan Libares. Buenas tardes, Paula Rossi. Enseguida conversamos de los temas que, por supuesto, son muy importantes que ustedes van a traer aquí a esta mesa de información. Diego Santilli está con nosotros. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Hugo. ¿Cómo estás? ¿De recorrida? Bueno, estuve ayer en Pergamino. Ayer estuve en Pergamino. Casualmente escuchaba al meteorólogo, que es muy importante. Pareciera que uno recibe con alegría el agua, porque veníamos con muchos meses de sequía. Una sequía histórica. Para que tomemos dimensión, el que nos está viendo, la mitad de la provincia de Buenos Aires sufre la sequía. Son más de 150.000 kilómetros cuadrados. Recordemos la provincia de Buenos Aires. Ahí, lo que están viendo ahí, para poner la imagen, la soja ahí debiera estar a la altura de la rodilla. Si vos estuvieras parado, más arriba de la rodilla. Eso es soja. ¿Esto es Pergamino? Eso es Pergamino. Es una de las tierras más fértiles de la Argentina. Es la zona núcleo de la República Argentina. Mirá lo que sufre. Debía haber 18 plantines en un metro y hay 7 plantines y no pudieron crecer más. Ahí tenés mucha pérdida. El agua puede ayudar a que no sea tan malo. Por eso es importante la lluvia. Recién hablaba con Javier Martínez, el intendente, y me dice que está lloviendo. Llovieron ya 20 milímetros en Pergamino, que eso es algo positivo y bueno. Y también había llovido en Junín, otro de los lugares donde estaba muy complicado. Así que es positivo porque esto afecta no solo nuestra tierra, nuestra producción, sino todo lo que conlleva esto. O sea, no es solo el productor que estás viendo allí que produce, que genera, que genera para la Argentina, está en duda unos 14 mil millones de dólares. Es casi 1.8 del Producto Bruto Interno en exportaciones. Atrás de eso tenés las importaciones que se necesitan, porque esos dólares se necesitan para poder importar. Atrás de eso está el transportista, el flete. Atrás de eso está el comerciante, el pyme, el municipio. El que te provee los insumos, el fertilizante, el que te provee la maquinaria agrícola. Todo eso que está parado hoy en el campo como consecuencia de un problema que viene desde julio del año pasado, que ya venía alertando el campo por este problema. Hace como 3 años que está el fenómeno de la niña y esto se ha acrecentado. Tenés el fenómeno de la niña hace 3 años. Desde julio vienen diciendo que algo que no había pasado nunca, que afectó la fina, la cosecha fina, que termina en diciembre. La cosecha fina, ahora está la gruesa, y en la gruesa tenés el problema que vos ves en la soja, el maíz, ahí está el problema y el sorgo. Ahí estaba la clave. Y digo, este es un tema más que importante para la República Argentina. Ahora, en un tuit de hace un ratito creo, mencionás la responsabilidad de Kicillof. ¿Por qué? Porque el gobernador es o tiene algún tipo de responsabilidad en esto que pareciera ser climático a priori. Yo lo que digo es, llega tarde. Ah. Llega tarde. Digo, acá tenés un problema de clima, claramente es un problema de clima, pero atrás de eso el Estado es socio en las ganancias y no acompaña las pérdidas, se borra las pérdidas, esto es lo que digo. El campo y la provincia sufren una de las peores sequías en décadas y el gobierno no tiene respuestas. Exactamente. Kicillof llega tarde como siempre, solo es socio en las ganancias y se borra en las pérdidas. Lo que estoy diciendo es, la provincia de Buenos Aires debe acompañar con prórrogas impositivas, debe acompañar con créditos a los sectores perjudicados, debe acompañar con la modificación de la ley de emergencia que es de 1986 y a pesar de las pequeñas modificaciones, el juego no llega a cubrir. Tiene que acompañar al sector en términos de baja de presión fiscal, también lo tiene que hacer la Nación porque es el sector que te provee hoy los principales recursos de nuestro país y está afectado. Entonces vos necesitas que prontamente se ponga para la campaña 23-24. Es decir, vos vas a terminar en marzo-abril, en mayo empieza la campaña fina y el productor quedó destruido porque no pudo levantar, no pudo cosechar, no puede pagar, tiene serios problemas. Tiene que acompañar rápidamente para que pueda dar la vuelta. Diego, ¿se puede revertir esto con la lluvia? A eso me refiero, no con asistencia económica. Lo que me decían los productores ayer con los que estuve reunido, pensemos esto, Doc, que es importante. Vos ves ahí la soja que no crece. Ahora, te vas a los arroyos, cero agua. Los arroyos, cero agua. Por eso mueren los animales. Los animales, muerte de cabeza de ganado, tenés un problema con los animales. Serios porque tenés pasturas verdes ni agua. Entonces, yo no creo que se pueda arreglar, lo que puede ser es que no sea tan malo. Que no sea tan, pero tan malo si tenemos, no, una lluvia, una región. Y viene una continuidad de lluvias. Ahora, la mesa enlace pidió la reunión con Massa. Finalmente Massa accedió porque siempre iba Bailo, ¿no?, el secretario. Massa apareció. Pero lo primero que escuché de la reunión es que Massa le recrimina que fueron, a ver, con los tapones de punta se dice en el fútbol, en vez de proveer una solución rápida. ¿Por qué esta idea de en vez de responder a las demandas del sector más productivo de la Argentina se responde de un modo conflictivo o engrietado? No solo es el motor de la República Argentina, sino es el que le provee los recursos y las divisas para que pueda la economía motorizarse y moverse. Yo creo que hay una discusión acá ideológica de matar de alguna manera al que te generan los recursos. Entonces poner la política, del otro lado, es como cuando yo veo la política en términos de precios. Sacás zapatotas a cubrir los supermercados cuando la inflación la está generando el Estado. La está generando el Estado en la emisión, la está generando el Estado en falta de dólares, que son los que te hacen generar el problema de que emite, o la falta de dólares para las importaciones. Vos tenés todo ese problema. En vez de sentarse con los sectores y decir, a ver, ¿cómo puedo ayudar a paliar algo que tiene que ver con la naturaleza? Está claro que tiene que ver con la naturaleza. Pero ¿cómo podés hacerlo para acompañar? Sí, de hecho Macri sufrió una sequía en 2018. ¿2018? Absolutamente. Pero no era como esta. No, fue menor. El impacto fue casi 10.000 millones de dólares, casi 10.000 millones de dólares fue menor, bastante menor. Este puede ser un impacto de 14.000, 15.000 millones de dólares, depende de lo que siga la lluvia o no, ayudando. Ahora, más allá de eso, el Estado no puede ser socio en las ganancias y borrarse en las pérdidas. Esto es algo que nosotros argentinos tenemos que tener en cuenta. Máximo aún, cuando vos tenés la posibilidad de salir de una matriz única que tiene que ver solo el campo. Si no, vos podés crecer en energía, en exportación de energía que necesita el mundo. Podés crecer en minerales que el mundo necesita y tenemos nuestra cordillera y tenemos un montón de programas que podemos llevar adelante. Y podés crecer en venta de servicios al mundo, lo que es la industria del conocimiento, que te permite tener una matriz mucho más amplia que solo la agrícola ganadera en nuestro país. Vos pensá esto, la provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios, en 128 de ellos hay actividad agrícola industrial. De 135, 128 tienen actividad agrícola industrial. Es clave. ¿Quieres ser gobernador o querés ser gobernador? Tengo toda la vocación, todas las ganas. ¿Qué harías frente a esta o qué harías frente a una situación así? Nos hubiera acompañado, como están haciendo algunos intendentes. Ayer estuve con el pergamino, por ejemplo, bajándole las tasas, estirándole el tiempo hacia adelante en términos de todas las tasas que tienen contribuidas en el municipio. Estirá que propone, por ejemplo, Valenzuela como intendente de su municipio. Valenzuela ha hecho un trabajo que tiene que ver con eliminar tasas, simplificar trámites, pero Valenzuela no tiene el campo en su municipio. Ahora, Valenzuela lo que ha hecho es, vos vas a habilitar y que no tengas que pagar nada para habilitar. Porque, claro, vos empezás tu trabajo y estás pagando antes de facturar. Entonces, habilificación gratuita, extender por un año el no cobro, con lo cual generó dos puestos de trabajo en ese propio comercio, más 40 que tiene la propia PyME que está del otro lado, que provee los insumos. Motorizar la economía, lo que hay que hacer. Bueno, aquí tenés que hacer, movilizar al Banco Provincia en créditos para acompañar al sector, prorrogar las tasas, prorrogar los impuestos, aquellos que no te pueden pagar lo que no tienen. Entonces, hacer todo ese tipo de materia impositiva y tasas y créditos para que el sector no sufra y para que el sector se ponga de pie rápidamente para que en la cosecha fina pueda tener recursos. Ahora, ¿cómo romper con el poder territorial del peronismo? Que el enero le pasó a Vidal, logró hacerlo, pero bueno, después no pudo repetir. Y Kicillof está en una campaña ya tomando mate con los vecinos en los distritos del conurbano. Y bueno, eso se hace caminando, recorriendo, como lo hice ayer, estuve a la mañana en La Matanza, a la tarde en Pergamino, hoy estuve Tigre. ¿Cuál es la respuesta a la gente? La respuesta es, quiere un cambio. ¿Sabés qué quiere la sociedad? ¿Quiere trabajo genuino? ¿Quiere trabajo, no planes? ¿Quiere seguridad? ¿Que no la tiene? ¿Tiene miedo todo el tiempo a que le pase algo cuando va al trabajo a las 4 y media de la mañana o cuando sus hijos vuelven de estudiar? ¿No vive segura, vive con miedo? ¿Quiere ver a sus hijos educándose? Aprendiendo, no solo en la escuela, sino aprendiendo para tener una oportunidad en el futuro. Y todo eso hoy está peor que lo que está pasando. ¿Pero no hay una matriz peronista en la creencia del... Yo ayer decía, el IVA Perón, así como Tetás hablaba de, no sé, el Radicalandia, para hablar de un sector que él también dentro del radicalismo cree que debería ponerse las pilas. ¿Pero no hay un IVA Perón inicial, cultural, que es muy difícil de cambiar? ¿O la gente ve la crisis y abre los ojos y dice, necesitamos cambiar esto? Yo lo veo cada vez en los lugares más vulnerables. Yo estuve en La Matera, en Quilmes, antes de ayer. La Matera, que es un barrio muy humilde. Caminé más de 20 cuadras con Martiñano Molina. Y la gente salía y decía, queremos cambio, queremos laburo, laburo. Queremos no tener miedo cuando baja el sol. Queremos poder ver que nuestros hijos tengan un futuro mejor que el que su propio papá y mamá tuvieron. No tienen. Se trata de eso. Entonces yo veo ahí, veo el cambio ahí. Obviamente, es una provincia que tiene una raigambre más potente en un sector de electros. Pero el año pasado le pudimos ganar. En la primaria que hicimos con Facundo Mares, le ganamos. Recordemos esos datos, ¿no? Porque le ganamos. Salieron en la primera instancia. 40, 38 y medio. Por 1 y medio. ¿Y después del plan platita, cómo se resolvió? No, eso fue la final. Le habíamos ganado por 4 puntos en la primaria. Sí. Después le ganamos por 1 y medio. Digo porque hablo del plan platita en términos de la militancia, ¿no? Que recorren también los barrios, que generan planes, incorporan gente al Estado. Lo dijo su propio candidato, ¿no? El plan platita. Si hubiéramos puesto más platita. Ah, claro. Pusieron platita. En su momento era el ministro de Salud, creo. Exactamente. Pusieron plata, hicieron todo lo que tenían que hacer. Perdieron igual por 1 y medio. Este año podemos empezar a producir un cambio. Bueno, eso, Santi. ¿Usted piensa que una elección legislativa puede trasladarse a una elección para el Ejecutivo? Yo creo que es el puntapié inicial para una elección de Ejecutivo, que no es lo mismo. Claro. Que no es lo mismo. Se define la gestión. ¿Usted recibe, por ejemplo, reproches o críticas por lo que ha sido la gestión de Vidal en la provincia de Buenos Aires? Porque recordemos que gobernó cuatro años, pero después la población de la provincia decide no reelegirla. ¿Todavía hay alguna cuestión que queda ahí en la población latente que a usted le reclaman y usted tiene que responder por eso? ¿O ve que eso ya es una historia pasada? Yo creo que marcó un camino, María Eugenia, en términos de lucha contra el delito, en términos de la educación, de cómo arregló escuelas, puso escuelas y buscó el contenido y un proceso de integración, buscó una salida para la provincia. O sea, yo te digo la gente que está discutiendo la gestión y la gestión implica cómo está la educación peor que antes, cómo está la seguridad peor que antes, cómo está el trabajo peor que antes, es más informal, cómo está la inflación peor que antes, cómo está el endeudamiento peor que antes. Digo, todos los variables están peor. Entonces la sociedad quiere un rumbo claro y contundente. Hay un sector, ustedes tienen en cuenta que hay un sector de la población del conurbano, esto sé por haber recorrido y hablado con los vecinos, que más que cloacas reclamaban otro tipo de soluciones, aunque las cloacas son indispensables y el elemento esencial para mejorar la calidad de vida, y sí todos coinciden en que la inseguridad era un problema inmodificable con una policía bonaerense que tiene 90 y pico de mil efectivos y la mitad están solamente en la calle. Con un sistema de cuadrículas que se implementó y funcionó en parte, bueno, con todo lo que ya sabemos de la bonaerense histórica, además, ¿no? Mirá, sí, primero te pide verla la policía, presencia policial en la calle. Segundo, vos, mirá, fíjate, el 82% del delito de la provincia de Buenos Aires sucede en 25 municipios. ¿25? 9.000 kilómetros cuadrados sobre 307.000 que tiene la policía. ¿Tercero cordón de conurbano, sobre todo? Sí, sí, el primer cordón, el primero, el tercer cordón pegado a la General Paz, pero también tenés el Gran La Plata, el Gran Mar de Plata, el Gran Bahía, tenés... Pero los partidos, ¿no? Para recordar, La Matanza, Loma de Zamora, imagino que ahí está San Martín. Por supuesto. Imagino que está Florencio Varela. Avellaneda, Quilmes. Entonces, ahí tenés la composición de los 25 municipios donde tenés el 82% del delito. Vos tenés que poner, primero, la policía en la calle, equipar a la fuerza, educar a la fuerza, respaldarla para que la fuerza combata el delito y no termine preso un policía en vez de un delincuente. Hay que cambiar el presupuesto, entonces. También, además, además. Segundo, la tecnología. La tecnología vino para enfrentar el delito en la década en la que estuvimos. Lectoras de patentes para que vea autos con pedido de secuestro, cámaras con reconocimiento social. Hacer lo que hizo la ciudad, por ejemplo. Pero se puede llevar adelante, es otro distrito, es otro tamaño, pero el mismo método y forma de trabajar. Con eso tenés que compartir el delito para que la gente pueda vivir más tranquila. Bueno, hay una experiencia muy interesante de cuenta, Diego, acerca de esta extensión de los procesos que se han hecho en la Ciudad de Buenos Aires, que es el SAME. Ah. El SAME tuvo éxito en cada municipio del Condor Bueno donde se implantó. Creo que un municipio, creo que La Matanza no lo querías, ¿se acuerda? Claro, pero la gente lo pidió, la gente lo exigió. Como cuando extendieron el Metrobús que en La Matanza también... Bueno, pero la sociedad, el que va a laburar viaja de otra manera. Claro. Entonces no se trata de, a ver, no es extender lo que pasa en un lado hacia el otro, sino llevar el progreso a otros lugares. Porque el Metrobús no nació en la Ciudad de Buenos Aires, nació en Curitiba. Exactamente. En el Transmilenium de Bogotá. Entonces es, ejemplos que existen en el mundo los aplicás. Bueno, el tema de la basura, el sistema de recolección de basura que ustedes tomaron creo que de España, o de algún lugar... De España, de Uruguay. De España, ok. Bueno, la basura en el conurbano es un desastre. O sea, hay una industria alrededor de la basura, de cada uno de los lugares donde se tira la gente la basura y vive en condiciones que parecen, doctor, desde el punto de vista sanitario, gravísimas. Claro que... Arroyos, chicos entre la basura... Sigue habiendo basurares a cielo abierto. Pero, por supuesto, y esquinas de barrios llenos de basura donde va la gente y tira, o el carrero viene y tira. Claro. Entonces eso no cuesta nada poner un, no un volquete, un camión, una cinta a transportar a grande, donde después viene el camión y se lo lleva. Digo, es cuestión de gestionar, de trabajar todos los días. Una última en dos partes, la visita de Maduro y el juicio a la Corte. Empecemos por la visita de Maduro. Primero, la Argentina tiene una tendencia a rodearse de países antidemocráticos. Maduro, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Ahí nunca se puso a hablar de los derechos, de los problemas de los derechos humanos en esos países. ¿Qué le pasa a la Argentina que termina metida en este tipo de situaciones? Digo, yo escuché el canciller decir el otro día barbaridades del expresidente. La Argentina necesita meterse en el contexto del mundo, en el contexto de Europa, Estados Unidos, los propios países del mundo, importantes. Digo, me parece que tiene que ponerse los pantalones largos, tener un comercio directo con China. ¿Por qué no? También importa. Pero digo, lo que no nos puede pasar a nosotros es quedar encerrados en los países donde el respeto a la democracia tiene graves problemas. La segunda pregunta era respecto de... El juicio de la Corte. El intento, por lo menos, del juicio político. A mí me parece descabellado. Me parece que es algo que este presidente, que no había hecho ningún presidente de la democracia argentina, enfrentar a la Corte Suprema, atacar a la Corte Suprema por un fallo de la Corte. Digo, ¿qué hubiera hecho Macri cuando asumió, tuvo un fallo de la Corte a favor de Santa Fe, San Luis y Córdoba? Cumplirlo, porque es uno de los organismos más importantes, de los tres organismos que tiene la Constitución y la democracia argentina. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, el respeto a las instituciones. Este presidente, desde que empezó, hubo un avasallamiento constante de este gobierno sobre las instituciones. El coronario de esto es no acatar un fallo de la Corte. Me parece algo ya que cruzó la frontera de lo racional y de lo normal. Diego Santilli, gracias por la visita. Gracias, gracias. Hasta luego. Nos vamos con Pablo Corzo. Está en la costanera, se viene la tormenta. Cada vez está más cerca los detalles y las imágenes. Pablo. Así es, Hugo. Buenas tardes. Avanza lentamente, repito, lentamente. Por ahora, las precipitaciones son menores, de poca intensidad, fíjate. Así llueve sobre el río de la Plata, la marea que empieza lentamente a subir, pero vamos a hablar de una leve tranquilidad, ¿no? Todavía no está tan fuerte o tan firme esta tormenta que venía avanzando de oeste a este. Lo que sí está confirmado es que el cielo se completó ahora, completamente gris. Ese mínimo atardecer que teníamos sobre el este, donde se veía un poco de claridad, desapareció. Fíjate, todo gris, un gris oscuro, lo que es un presagio, sí, de la tormenta que empieza, sí, lentamente a llegar a la capital federal. Y lo que decía antes, algunos, no sé si calificarlos como osados o, no sé, otro adjetivo calificativo, que están pescando con el riesgo que esto conlleva. Qué peligro, ¿no? Todavía dos, tres personas que quedaron. Es un peligro, es un peligro porque está lloviendo. Porque hay tormenta eléctrica, ¿no? Lo que sí, hay tormenta eléctrica, esa es la alerta del Servicio Meteorológico Nacional. Tormenta eléctrica, hay un rayo por minuto en este río de la Plata, lo que conlleva el peligro de la tormenta eléctrica para ellos que están a metros nada más del agua del río. Lógicamente el agua es un gran combustible para el elemento eléctrico de las tormentas. Así que las dos postales, la llegada de la tormenta sobre el río de la Plata y estos dos o tres, me animo a decir ya, inconscientes, ¿no? Que siguen estando acá pescando en medio de estas precipitaciones, casi tormenta en el río de la Plata. Pablo, volvemos con vos en un ratito, ¿eh? Así nos mostrás más detalles y nos contás cómo viene el clima, ¿eh? Expectativa por las tormentas durante toda esta jornada y, por supuesto, la madrugada. Gracias. Jan Libares nos va a contar algunos detalles muy importantes porque el juicio de Fernando por el crimen de Fernando Baezosa no terminó. Se vienen los alegatos, se viene el veredicto, hay expectativas, surge información importante a esta altura que Jan Libares tiene para que conozcamos. Porque ya nos confirmaba, Carola Suárez, desde temprano, hubo que el 25 y 26 de enero serán los alegatos, cerca de las 9 de la mañana. Entonces vamos a repasar el rol de cada imputado porque, como sabemos, el 31 de enero, si todo va a ser en los carriles, correctos, habrá un fallo, condenatorio o absolutorio. Vamos a hablar de Ciro Pertossi, de Matías Benicelli, de Blas Inalli, de Lucas Pertossi, de Luciano Pertossi, de Enzo Comelli, de Máximo Thompson y de Ayrton Violás. Pero quiero hacer el foco, y quiero hablarlo con ustedes y debatirlo y analizarlo, quienes no tomaron parte de declarar. Recordarán que, por ejemplo, Ciro Pertossi dijo, yo me frené, no le quise pegar a Fernando. Matías Benicelli no optó por tomar la palabra. Blas Inalli, que fue uno de los que más interactuó, que aceptó preguntas de la fiscalía, entre otras cosas, dijo, lamento mucho lo que pasó, pero no quisimos matar a nadie. No hubo un plan, no hubo roles en lo que pasó. Y todos se encargan de decir, quienes declararon 5 de los 8, de que fue una pelea, de que siempre hubo una pelea, no que fue un ataque, para deslindarse responsabilidades. Máximo Thompson, ya lo recordarán, el primero, el segundo en romper el silencio, Luciano Pertossi, quien fue el primero en hablar. Pero quiero puntualizar en Ayrton Violás, Matías Benicelli y Enzo Comelli. Vamos a repasar quiénes son y por qué no hablaron. Por ejemplo, Ayrton Michael Violás, tiene 23 años, está sindicado. Ahí vemos que en la primera foto no teníamos bien claro su rostro, allí está. Es sindicado por tener el rol del arengador en la pelea. En ese video de 7 segundos, que capturó Lucas Pertossi, uno de los imputados, se lo ve, se lo ubica en la escena, casi al lado de Fernando, arengando la pelea y los golpes. ¿Ven? Por eso la frase textual. El grito de esa hora, esa hora, vamos arengando para que golpeen a Fernando. Y estuvo muy cerca de Máximo Thompson porque, reitero, en ese video se lo ubica en la escena. Seguimos repasando, Matías Benicelli, otro que no eligió tomar la palabra, quizás para salvarse a sí mismo, para no hundirse, como se dice en la jerga judicial. Los testigos lo identifican golpeando, que es uno de los primeros que llega y lo ataca a Fernando. Porque después, obviamente, se abre un poco de la escena. Es quien más arengaba en la golpiza y se encontró ADN de Fernando en su camisa. Ahora, ¿sí? Reiteremos que en ese tumulto de 60 segundos, todos le pegaron a Fernando y cuatro de los ocho quedaron con ADN de Fernando entre sus ropas. Y por último, Enzo Comelli, que tiene 22 años, es uno de los más comprometidos, ¿sí? ¿Por qué? Lo reconocieron como el primero que le pega a Fernando. Los testigos, en este caso, los presenciales, lo ubicaron a él. Él fue el primero que le pega a Fernando desde atrás. Él es el que comienza esa golpiza mortal. Y la fiscalía lo señala claramente como el principal agresor. Ellos tres eligieron no hablar en el juicio. Pero esta es, por eso yo quiero explicarles este informe especial, de cuál es la situación de cada uno. A ver. Vamos a tener un fallo condenatorio o absolutorio. Pero estos tres imputados también están comprometidos. No optaron por tomar la palabra, vaya a saber uno, pero lo que pudimos analizar y corroborar con estos datos es que muchos de ellos saben que quizás, tomando la palabra, podían complicar aún más su situación. Por las pruebas, por las pericias, estos son tres de los ocho de los imputados que eligieron no hablar. Y a tres años, obviamente, ¿qué es lo más importante hubo? En lo que se debate la fiscalía, la querella y obviamente la defensa de los imputados. ¿Hubo un plan criminal para matar a Fernando? ¿Se puede acreditar? Bueno, algunas de las hipótesis que tiene la fiscalía es esta. El plan estaría fundado en la seña que Thompson, él dice que no, pero los testigos dentro del boliche dicen que le hizo esta seña a Fernando, dentro de esa pelea que tuvo con Blas Sinali, que la reconoció el propio Sinali. El tiempo que pasa, y obviamente que pasó, entre el incidente del boliche y la agresión, algo que estuvimos analizando mucho, Hugo, pero es importante marcarlo. ¿Por qué? Uno de los mensajes de Blas Sinali, después de la pelea, ustedes lo recordarán de rompimos unos chetos, nos vamos al centro a premiar, quiero tomar un vino y todo lo que conllevó después, marca lo que antes se dio. Entonces, ¿hubo un plan o no? Estas son algunas de las hipótesis que marcarían el sí. Que sí lo esperaron a Fernando, que sí esperaron que se mueva la policía de la puerta del boliche de Lebrich. Bueno, esto es un análisis más en este juicio, que como vos marcabas, llega a los momentos culminantes. Estamos en el epílogo, 25 y 26 de enero los alegatos. Si todo marcha bien, la jueza, la presidenta del tribunal, María Claudia Castro, responderá o informará, mejor dicho, que el 31 de enero tendremos la lectura del veredicto. Impecable, ya, muchas gracias. Nos vamos de aquí a Perú. Sabés que hay más de 50 muertos. Ayer tembló el poder de la presidenta Boluarte, que se salió a hablar a la noche, dijo que está firme, pero los incidentes continúan. Hablamos con Álvaro Cisneros, periodista de Panamericana Televisión, de Perú. Gracias, Álvaro, por el contacto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Lo que está pasando, ¿puede controlarse o va en crecimiento? Porque mucha más gente se acerca a la denominada Toma de Lima. Va en crecimiento definitivamente porque hay muchas críticas hacia el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y se está, digamos, permitiendo las movilizaciones en la capital, en diferentes puntos, incluso llegando a zonas residenciales, donde también se ha generado un poco de caos. Y en medio de esto no hay una solución concreta, una salida política a la situación que se vive en el país. Hemos visto en las últimas horas una serie de protestas que han tenido como principal ingrediente la violencia. Y eso hay que remarcarlo, porque si bien se anunciaban protestas pacíficas, lo que hemos visto el día de ayer ha sido violencia pura. Hemos visto cómo se ha incendiado un edificio en el centro histórico de la capital, más de 40 efectivos policiales heridos y una serie de disturbios y afectaciones a la propiedad pública y privada. También es verdad que en las protestas en el mes de diciembre y en las semanas anteriores se produjo la muerte lamentable de más de 50 ciudadanos peruanos que han fallecido producto de estas protestas y que se tiene que investigar la causa, por qué fallecieron, por qué se supone que la policía no puede usar armas letales, pero hay una gran controversia en este tema. Entonces vemos que hay manifestaciones, hay ánimos de seguir protestando y de parte de las autoridades no hay un paso al costado por parte de la presidenta Boluarte que como presidenta constitucional ha afirmado que sigue en su puesto y va a permanecer ahí hasta que se lo pregunta el mandato. Recordemos que en el Perú ya se está trabajando una salida que es el adelanto de elecciones para abril del 2024. Proyecto de reforma constitucional que ya se aprobó en primera legislatura y que tiene que ser ratificado a partir del mes de marzo en la siguiente legislatura. Esa es la salida política que se está planteando desde el Parlamento. La crisis política de Perú lleva varios meses, incluso cuando hubo elecciones se hablaba de que Keiko Fujimori arrastraba justamente el pasado de su propia familia y por eso de repente sale un outsider como Castillo, un maestro rural con poca formación, en la región lo miraban con alerta, que dijo que no iba a ser nada similar a lo que hizo Chávez hasta que decidió pretender tomar el Congreso y reformar la Constitución y ahora está detenido. Esa crisis con Boluarte ahora que vemos a Perú en llamas o parte de los edificios de Lima, ¿es de un grupo de extremistas o estamos al borde de una guerra civil? Es un grupo de extremistas sin lugar a dudas, un grupo pequeño que no representa a la gran colectividad que tiene demanda justa, porque hay que decirlo, pero el Perú es un país con muchas diferencias, con mucho olvido en las zonas más alejadas de la capital y donde hay demandas sociales que son justas, que son justificadas, que son legítimas, pero hay un grupo pequeño que son extremistas y eso ha quedado evidenciado en la marcha de ayer que buscan solo la violencia avalados por algunos parlamentarios y políticos que también pretenden generar caos y que incluso la Fiscalía y la Policía Especializada investigan a los parlamentarios por estar asustando a toda la población. Hay un grupo de ellos que están plenamente identificados. Entonces, como en este tipo de conflictos sociales siempre va a haber gente extremista que busca solo el caos y hay otras personas que con ideas equivocadas o correctas tienen demandas justificadas y legítimas. Pero en este momento estamos viendo que hay un grupo muy marcado. Si vemos que toman aeropuertos, eso ya va más allá de una demanda social. justa. ¿Y hasta dónde puede resistir Boluarte la presidenta? Esa es la gran pregunta. ¿Hasta dónde puede resistir? Algunos piensan que los extremistas están buscando que haya más muertos y que esto ocurra en la capital para que se vea acorralada la presidenta Boluarte y se vea obligada a dar un paso al costado. Por ahora tiene el respaldo de las bancadas de derecha en el parlamento que están apostando por su continuidad para llevar las elecciones para abril de los años 2024 mientras que las bancadas de izquierda tienen que renunciar ya de una vez. ¿Tiene el respaldo de las fuerzas de seguridad de las fuerzas armadas Boluarte? Lo tiene. Tiene el respaldo de las fuerzas armadas y la policía nacional. Eso ha quedado demostrado desde el momento en que Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado y las fuerzas armadas lo rechazaron y aceptaron la sucesión constitucional que le correspondía a Dina Boluarte a asumir la presidencia. Por ahora se mantiene firme pero tampoco hay gran estrategia para mitigar estos brotes de violencia que son bien marcados. No hay una estrategia clara para evitar estos enfrentamientos que se están elevando y que cada día son más extremos. Algunos acusan al gobierno de Evo Morales de ser desde el punto de vista ideológico quienes agitan a los extremistas que están movilizándose con destrozos con lo que estamos viendo allí en Lima sobre todo. ¿Qué piensa? El tema es que el señor Evo Morales ha visitado el Perú en diferentes ocasiones desde el año 2021 previo a las elecciones generales y ha hecho trabajo político. No ha venido de turista, no ha venido a comer ceviche ni a tomar piscos agua. Ha venido a hacer trabajo político en la región Puno en el sur del Perú generando esta idea de que se necesita una asamblea constituyente. Incluso el partido más de Evo Morales tiene un local en el Cusco. Un partido boliviano tiene un local en el Perú y diferentes operadores políticos ex ministros del gobierno de Evo Morales han estado ingresando al Perú irregularmente sin dejar un registro correcto de inmigraciones para que para hacer trabajo político. Eso es una intergencia que es evidente en nuestra política y por eso se le ha declarado persona no grata a Evo Morales y se ha impedido su ingreso a nuestro país. Le agradezco Álvaro esto porque tenemos que estar atentos de algunas cosas que tal vez se conozcan menos de este movimiento en bloque entiendo que Evo Morales va a venir a la Argentina junto con Maduro y otros hombres en el marco de la CELAC para reunirse con el presidente argentino para entender que detrás de este activismo ahora y algunos reclamos legítimos también está Evo Morales y su movimiento boliviano. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, hay que estar atentos porque lo que pasa en la Argentina o sea, hay un mundo globalizado las regiones actúan en general en bloque por supuesto que los oficialismos están en crisis en todo el mundo pero aquí hay datos para prestar atención sobre todo por lo que va a pasar la semana que viene. En un ratito hablamos con Carlos Rucauf de este tema que está siguiendo el minuto a minuto el ex vicepresidente lo que pasa en la Argentina y en la región sobre todo en Perú. Hablamos con Romina Wiener sobre el tránsito. Romina, buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Es una tarde donde hay que circular con precaución en las calles y avenidas de la ciudad. Ahí vemos avenida Santa Fe con un tránsito bien cargado. La calzada está muy bien resbaladiza por las lluvias. También hay un tránsito bien intenso en la avenida General Paz, toda la zona de Núñez a Vera en sentido hacia el Riachuelo y se va cargando lo que es la autopista Buenos Aires-La Plata. Queda un remanente de algunos vehículos que están saliendo los últimos hacia lo que es la Ruta 2. El flujo más fuerte se dio a la mañana. Acceso Oeste también con calzada resbaladiza y hay un tránsito intenso en la autopista 25 de Mayo a la altura del Parque Chacabuco, todo en sentido hacia lo que es autopista de Lepiane y Perito Moreno. Está lloviendo y vamos a dar algunas recomendaciones para poder transitar de manera segura. Siempre es fundamental desplazarse con calma cuando llueve, decíamos que la calzada está húmedo y resbaladiza y hay algunos tips que son claves para evitar siniestros viales. Lo primero que hay que hacer es disminuir la velocidad, Hugo, además realizar frenadas de manera suave, paulatinas, que no sean bruscas, tratar de mantener el carril que uno ha elegido al momento de la conducción y no ir haciendo zig-zag. Es fundamental aumentar la distancia de seguridad entre vehículos. Eso es clave porque si tengo que realizar alguna maniobra, tengo tiempo para poder hacerlo. Y siempre es obligatorio llevar las luces bajas encendidas. Esto es un recordatorio más que una recomendación. Todos los ocupantes del vehículo con el cinturón de seguridad para que ante cualquier incidente se mantengan protegidos. Y en esto del recambio que se está dando este fin de semana porque vemos que el tránsito se está dando muy fuerte durante todos los fines de semana en enero se ha producido un choque en lo que es la ruta 9 a la altura del kilómetro 131 esto es en la localidad de Alsina provincia de Buenos Aires es una colisión leve entre un auto que rosa a un micro y ahí el tránsito está cortado en forma parcial en sentido hacia capital federal. Bueno, sobre todo la recomendación mantener distancia de seguridad ser precavidos y si llega a caer granizo Hugo lo que no hay que hacer es detenerse debajo de las autopistas porque eso puede dar origen a un incidente de tránsito sino buscar un lugar seguro. Este es el vehículo que chocó ahí en la ruta 9 a la altura de Alsina kilómetro 131 en sentido hacia capital federal es un choque lateral son daños materiales no hay heridos Hugo. Excelente Romina muchas gracias sobre todo por las advertencias la información que es educación a esta altura de una tormenta que se avecina con fuertes vientos tal vez con abundante caída de agua y ocasional caída de granizo. En instantes volvemos con vos muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Paula Rossi con la información. Bueno Hugo ¿cómo estás? Bien en monopatino y te digo que me está medio complicado. ¿Viste monopatín? Sí. No fue una buena decisión. Se queda acá. ¿Te vas en monopatín? Yo tengo fe de que sí. Confío en la naturaleza que me va a dejar volver a casa. No va a ser con paraguas en monopatín, ¿no? No, no. Traje una campera ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Impermeable. Impermeable. Traje una campera impermeable para ver si ¿hay fotos de Paula Rossi en monopatín? Sí, hay, hay. Pero mirá cómo está. Pero no bajo estas condiciones climáticas. Ah, el doctor dice que no pasa nada. Bueno, no sé. Contando la información la crónica en monopatín de Paula Rossi. Después te cuento mañana. No, mañana no. El lunes te voy a contar cómo me fue. Mientras tanto, te adelanto que mañana Mauricio Macri vuelve a la escena pública. Ah, qué interesante. Recordamos que había estado en Mar del Plata. ¿Te acordás que desde las fuentes cercanas a él decían que había sido un muy buen encuentro y que sobre todo destacaban esta conexión que tuvo con la gente en su paso por Playa Grande? Eso es lo que emanaba de su entorno. Bueno, mañana 9.30 Mauricio Macri va a estar en Bariloche. ¿Qué es lo que hay en Bariloche? Un foro de legisladores de PRO. Allí se reúnen y allí se va a presentar Mauricio Macri que va a estar dialogando con Juan Martín que es el presidente de este foro. Es un legislador de Río Negro que va a ser de interlocutor. Y como consideraron en el entorno de Macri que fue tan buena aquella actividad que hicieron en Mar del Plata pusieron en contacto a Juan Martín con Martín Yesa que fue el interlocutor de Macri aquella vez como para que le den algunos tips de cómo encarar esta cuestión. Y tengo algunos adelantos de lo que va a hablar Mauricio Macri mañana, recordemos a la mañana que es una actividad que se va a transmitir por redes sociales. Hay 230 personas de capacidad del lugar a donde se va a llevar a cabo esta actividad pero ya hay 350 que se anotaron para ir. Así que bueno, están ahí con una gran afluencia de público que van a tener que ver cómo organizan. te cuento los puntos tres puntos va a tener esta charla que va a dar Mauricio Macri según lo que me contaron. En primer término va a hablar al igual que lo hizo Mar del Plata de liderazgo relacionándolo un poco con su libro relacionándolo también con su paso por el mundial viste que Macri es futbolero así que bueno va a hablar un poco de eso y me dijeron en esa parte va a tocar dos temas dos bombas la bomba económica y la bomba institucional que él considera que va a dejar el gobierno nacional en caso de que haya un recambio de gestión bueno recambio de gestión va a haber no se sabe si va a mantenerse el oficialismo o si la oposición va a poder acceder a la Casa Rosada pero él considera que hay una bomba institucional económica que va a estar ahí latente después el segundo punto es marcar el tono de campaña yo digo que está queriendo marcarle la cancha a los presidenciables si es que él no lo es no marcar la cancha es mucho me dijeron pero yo digo bueno Mauricio Macri es futbolero porque se reunió ya con Rodríguez Larreta se va a reunir con Patricia Bullrich lunes y martes hay siempre especulaciones dicen a quien apoya Macri si finalmente después de Semana Santa como surgen también algunas fuentes decide no postularse va a apoyar a Larreta va a apoyar a Macri a Bullrich ahí está la discusión claro ahí hay una discusión que todavía parece no develar y tampoco parecen develar si Macri va a sumarse a la carrera presidencial pero si se lo ve muy activo y en tercer lugar me dijeron que va a abordar una cuestión más a futuro más a largo plazo digamos para marcar algunos lineamientos sobre cómo su fuerza debería posicionarse de cara a un posible gobierno este año recordemos año electoral así que Mauricio Macri muy activo mañana sábado desde las 9.30 seguramente se va a retrasar un poquito como suele suceder va a estar allí en Bariloche en este foro y va a realizar esta charla con Juan Martín que es este legislador de Río Negro que encabeza el foro que va a estar charlando con él mira esta que estás viendo en pantalla es como lo que va a pasar en el evento es la línea de tiempo de cómo está pautado este evento donde se va a volver a ver a Mauricio Macri después del paso por Mar del Plata una semana después vuelve a la escena pública y bueno se lo ve muy activo al menos tratando de marcar lineamientos dentro de Pro es que sin ninguna duda es muy convocante Macri sigue siendo muy convocante lo demuestra cada vez que aparece y es bueno muchos dicen el padre de la criatura así que habrá que claro hay que ver que qué rol va a tomar el padre de la criatura vamos a seguir estos detalles y muchos más mirá las imágenes de Mar del Plata ahora sobre el tema tormenta que se viene allí en el puerto está Agustina Maya quédate tenemos mucho más noticiero en La Nación Más hasta las 8 llueve en Buenos Aires y alrededores son varias provincias las que presentan alerta meteorológica y en la costa Agustina Maya nos muestra en Mar del Plata cómo está el puerto ahora Agustín cómo estás Hugo está bueno ahora con menos gente porque claro la tormenta se está acercando y recordamos que hay una alerta amarillo vigente para la ciudad de Mar del Plata por fuertes vientos tormentas y posibilidad de caída de granizo para las próximas horas por lo cual aquí la actividad va mermando las lanchitas que vos estás viendo en estos momentos las clásicas lanchitas amarillas ya no tienen actividad por este alerta que está vigente para Mar del Plata y gran parte de la costa Atlántica por lo cual bueno aquí se está pidiendo precaución para los turistas que están visitando nuestra ciudad por la circulación al momento en que se pueda desatar esta tormenta así que bueno esta es la situación que se da aquí en el puerto en una Mar del Plata que está alcanzando el 90% de ocupación hotelera durante este fin de semana porque ha llegado muchísima gente en el día de hoy se estima que va a seguir llegando turistas y visitantes a nuestra ciudad a lo largo de este sábado este domingo y durante la semana que viene estamos en una quincena de las más importantes que tiene el mes de enero porque bueno la segunda siempre es la más fuerte de la temporada por lo cual bueno vamos a ver muchísimo movimiento durante todo el fin de semana muchísimas muchísimos turistas que están llegando por la ruta 2 que están disfrutando de la ciudad a lo largo de toda la costa de Mar del Plata pero también esperando la lluvia sabiendo que esta jornada de inestabilidad que va a comenzar hoy se va a extender hasta mañana por lo menos a la mañana excelente Agustín volvemos con vos en cualquier momento muchas gracias por el informe y desde Mar del Plata hasta luego al río de la plata allí en Aeroparque está Pablo Corzo en este caso hubo desde hace una hora está lloviendo en la capital federal desde las 5 de la tarde que comenzaron las primeras precipitaciones ahora aumentó la intensidad de la lluvia y también del viento y te voy a mostrar por qué fijate la marea en el río y lógicamente coincide con la dirección del viento de oeste a este fijate como se va retirando lentamente la marea en este río de la plata de oeste a este porque las tormentas vienen desde la Pampa provincia de Buenos Aires de Santa Fe y llegando hacia la capital federal es intensa la lluvia pero todavía se espera que pueda aumentar en las próximas horas teniendo en cuenta que tal como decía Agustín en Mar del Plata hay alerta en la capital federal por ráfagas intensas abundante caída de agua y posibilidad también de caída de granizo ese es el alerta del servicio meteorológico para la capital federal cuando tiende a mejorar la situación aproximadamente mañana por la mañana el comienzo del sábado todavía con algunas precipitaciones durante la madrugada y comienzo de la mañana y ya hacia el mediodía despejándose el cielo en la ciudad de Buenos Aires este es el panorama ahora en la capital federal más de una hora de precipitaciones con un aumento también de la intensidad del viento y como decíamos de oeste a este llegando la tormenta ahora a la capital federal excelente Pablo en un ratito volvemos con más datos desde el río de la plata la tormenta llueve en Buenos Aires por ahora estén la lluvia por lo menos aquí en el centro bueno en Palermo Villa Crespo toda esta zona pero hay que estar atento porque puede caer granizo abundante agua ráfagas de viento etcétera en un ratito con más detalle de lo que está pasando ahora la columna del doctor Claudio Zing la salud que es lo más importante gracias Hugo tiene que ver con esto que anuncié hace un rato acerca de la llegada de las vacunas bivalentes o bivariantes son sinónimos anunciado ayer por la ministra de salud de la nación por la doctora Carla Bisotti que dijo esto que van ustedes a escuchar a continuación hemos recibido entre hoy y mañana estamos recibiendo un millón cien mil dosis de vacuna de Pfizer bivariante y se suma esto a un stock que habíamos recibido hace poquitos días también de vacuna Pfizer 900 mil dosis más la semana del 6 de febrero estarían llegando en distintos días y distintos embarques alrededor de 3 millones de vacuna moderna y en esas semanas a partir del 13 de febrero un millón 200 mil más de la vacuna de Pfizer por la semana que viene empieza la distribución la distribución como ustedes saben y ya lo explicamos muchas veces llega a las provincias de las provincias se va distribuyendo a diferentes regiones a partir de ahí a los diferentes vacunatorios eso lleva un tiempo y cada provincia va a anunciar el inicio de la vacunación de sumar esta vacuna al plan provincial de vacunación en función de justamente la distribución los avances de su programa de vacunación y los stocks de otras vacunas doctor entonces bueno el anuncio es concreto llegan esta cantidad de millones de vacunas de acá al 13 de febrero que serán distribuidas en todo el país tal cual dijo la doctora Bisotti el punto es a quien recomendarle que se vacune o no este es el porque ahí está la clave esto me parece que no lo dijo pero de todas formas lo voy a agregar yo si no lo dijo esencialmente mayores de 50 años esencialmente mayores de 50 años que tengan o que cumplan con el requisito de haber transcurrido más de cuatro meses desde la última dosis de vacuna COVID cualquiera sea que haya recibido seguramente para inmunocomprometidos o pacientes diabéticos o con problemas cardiovasculares crónicos o respiratorios crónicos neurológicos crónicos enfermedades neurodegenerativas y eventualmente cualquier enfermedad que afecte su sistema inmunológico independientemente de la edad también forma del segundo grupo de riesgo 50 años o más con más de cuatro meses inmunocomprometidos de acuerdo a las circunstancias de la enfermedad que tengan preexistente deberán consultar con su médico para ver si cuatro meses es un tiempo de espera razonable o si hay que adelantarlo en cuanto a la gente que ha tenido COVID yo creo que la recomendación debería hacerlos esperar cinco meses desde el alta del COVID hoy hablé con un funcionario del Ministerio de Salud me dijo que para ellos son 90 días bueno consulte con su médico usted tuvo COVID de acuerdo a la intensidad del COVID que tuvo saben ustedes que hay una relación directa entre carga viral sintomatología entonces cuanto más síntomas más carga y más respuesta inmunológica consulte con el médico tratante para ver si tiene que esperar tres meses o cinco meses para aplicarse desde el alta para aplicarse esta dosis que será la dosis de refuerzo número cuatro o número cinco de acuerdo a sus circunstancias y un dato un dato le quiero preguntar qué diferencia inicialmente entre esta bivalente ninguna y las vacunas hasta ahora conocidas pensé que me preguntaba sobre las dos bivalentes no hay prácticamente diferencia salvo la concentración en uno y otro correcto hablo de Pfizer y Moderna en ese momento sí 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 no hablo de de las otras se puede denominar claro una nueva generación está bien si lo decimos de ese modo una nueva generación de vacunas no la generación es la misma la plataforma es la misma la misma ARN ARN mensajeros son las mismas vacunas correcto a las cuales se les ha agregado más proteína Spike más proteína Spiga de las variantes Omicron B4B5 esa es la diferencia entonces estas son bivalentes porque tienen la vacuna digamos la proteína del virus original Wuhan más la proteína que se le agregó de la variante Omicron B4B5 está indicada para mayores de seis años de edad esto también tiene que consultar con su médico porque no todas las vacunas que recibimos son pediátricas así que digamos tienen una precarga en concentraciones adecuadas para los chicos esto hay que preguntarlo bien porque no es la misma vacuna la del adulto que la de los niños insisto hable con su médico al respecto yo tengo una sola observación que hacer que ya le hice hace un par de días esta mañana hablando con este con el funcionario en Radio Rivadavia le pregunté lo mismo y no supo qué contestar en Estados Unidos hubo hace una semana una alerta acerca del uso de la vacuna Pfizer en mayores vivalente en mayores de 60 años porque aparecieron algunos efectos adversos que no habían aparecido con mucha frecuencia antes con la vacuna ARN mensajera original o contra el virus salvaje contra el virus bucán ¿se sabe qué efecto doctor? son efectos colaterales cardiovasculares ah correcto le pregunté porque el día 20 estaba mirando para concretar para confirmar el día 26 de enero la semana que viene se reúnen un comité de expertos de la FDA la administración de drogas y comité de Estados Unidos y el centro de control de enfermedades el CDC para evaluar si esa advertencia se convierte en algo formal o no por ahora el laboratorio lo que me contestó ese funcionario es bueno el laboratorio no nos dijo nada porque él no recibió Pfizer no recibió ninguna información al respecto mire si usted va a buscar en la página de Estados Unidos del CDC y la FDA aparecen esas recomendaciones de esperar un poco a que se reúna este comité de expertos para aplicar esta vacuna Pfizer a mayor de 60 años así que mi recomendación personal no es la del Ministerio de Salud con el cual evidentemente no coincidimos es que si usted tiene más de 60 años y le ofrece una vacuna equivalente espere hasta el 26 de este mes y seguramente acá le vamos a dar la información acerca de si esta sospecha de efecto colateral se confirma o no se confirma al respecto le preguntaron a Anthony Fauci que ustedes recordaron lo escuchamos a diario el infectólogo más importante de Estados Unidos en términos de la conducción de esta campaña digamos contra la pandemia SARS-CoV-2 y él dijo bueno acá en Estados Unidos dijo esto la respuesta fue acá en Estados Unidos a la gente le contamos lo que pasa después se lo confirmamos o no pero le vamos contando todo lo que pasa en tiempo real me parece una política que Argentina por supuesto no siguió nunca ni va a seguir nunca esto está claro este gobierno en particular obviamente así que no esperamos que sean transparentes en este punto pero en Estados Unidos esto ocurre usted insisto puede consultar en las páginas del CDC o la FDA están en español no hace falta traducirla siquiera así que consultado a gente de Estados Unidos me dijeron si es cierto esperemos al 25 para ver si se confirman así que la fecha límite para saber si la vacuna Pfizer bivalente es segura para mayores de 60 años o tiene más efectos colaterales que la vacuna moderna es el 26 de enero muy bueno estamos en un momento un dato interesante después de tres años de pandemia cambia algo justamente en este mes vamos a ver vamos a ver con una meteoróloga Teresa Ibarzabal está con nosotros es importante esta información vos necesitas saberlo y nosotros también Teresa gracias por el contacto ¿qué podemos saber del frente de tormenta que afecta al menos a nueve provincias por supuesto incluye a Buenos Aires y la región metropolitana? ¿qué tal? buenas noches ¿cómo estás? bueno simplemente que estamos pasando este sistema que va a estar más intenso en estas horas y durante la noche o la madrugada y que va a empezar a aminorar un poco su intensidad a partir del ¿cómo es? disculpe de la mañana a partir de la mañana entonces bueno ahí vamos a tener un mejoramiento en las condiciones meteorológicas se mantiene la masa de aire cálida y húmeda así que vamos a seguir con estas temperaturas elevadas con esta persistencia aire caliente que tenemos que tener en cuenta las advertencias por temperaturas elevadas y esta persistencia que bueno el cuerpo va incidiendo cada vez más sobre todo eso entiendo que baja la temperatura no del todo pero un poco obviamente por las razones de la lluvia y claro baja levemente la temperatura mañana tendremos una mínima de 24 grados una máxima de 32 así que pero ni el transcurso de la semana no baja tanto pero 4 o 5 grados para una sensación de 36 que tuvimos hoy alivia alivia y sobre todo alivia el campo necesitado bueno todo el interior de la argentina ¿cuáles son las provincias más beneficiadas por esta lluvia? por favor y en este momento Córdoba Santa Fe están con precipitaciones abundantes y van a seguir persistiendo esas precipitaciones porque el sistema está pasando por Cava por Provincia de Buenos Aires norte de la Provincia de Buenos Aires y después va a desplazarse sobre Córdoba Santa Fe donde hay abundante precipitación en este momento y después el frente se mantiene estacionario en esa zona y va a seguir precipitando ahí y va a haber un mejoramiento recién para mañana a la tarde noche en esa zona que es realmente un alivio que haya abundante precipitación a veces no es bueno que haya abundante precipitación en poco tiempo ese es el problema pero bueno está necesitando la zona de este fenómeno ¿no? claramente bueno vamos a quedar atentos a lo que puede pasar ¿cuánto riesgo sabemos que es no se puede dar con exactitud pero ¿cuánta probabilidad de caída de granizo en la región metropolitana de Buenos Aires? y hay probabilidad de granizo pequeño no tan grande así que bueno hay una probabilidad de granizo por eso hay una alerta naranja sobre capital cuando se eleva la alerta de amarillo naranja justamente por esta presencia que puede haber de un granizo en este caso de un tamaño pequeño ok porque sé que a la gente le importa a todos nos importa eso por razones que son bastante obvias y no solamente por los autos sino por las personas sobre todo por las personas por los techos por los daños por los techos claro nunca olvidaremos el 2006 nadie lo va a olvidar el 2006 aquel momento de gran impacto y la película de granizo tampoco hasta nos hicieron una película ¿no? con el 2006 así que le agradecemos a Franchella la verdad que haya hecho publicidad de los meteorólogos muchas gracias a vos por la información por supuesto no por favor que tenga buenas noches gracias bueno Jan Ibares nos va a contar una historia que ha impactado los casos policiales en la Argentina tienen una vuelta tenebrosa por momentos una vuelta de tuerca tenebrosa porque hablamos de dos jóvenes de Lucas Escalante y Lautaro Morel que uno apareció el otro todavía no se habla de la policía tal vez detrás bueno de la pista ¿no? de la policía contanos los detalles ya por favor ustedes recordarán que el 9 de diciembre del 2022 Argentina le ganaba a Holanda en esa suerte de obviamente el partido del mundial y en ese momento salieron a festejar ellos Lautaro Morelo y Lucas Escalante Lautaro tenía 18 años Lucas tenía 26 ¿y qué sucedió? lamentablemente se perdió el automóvil no se encontraba rasgo de su paradero al otro día el 10 de diciembre se encuentra un BMW que era propiedad de Lucas Escalante aún desaparecido completamente calcinado y en Guernica un 15 de diciembre se encuentran ahí tienen ustedes las imágenes ¿no? cuando encuentran el 11 de diciembre el automóvil completamente destruido a la vera de la ruta 53 en el límite de Florencio Varela donde eran oriundos y el 15 de diciembre encuentran el cuerpo semi calcinado de Lautaro Morelo el 14 de diciembre allanaban la casa de un comisario mayor ¿sí? de apellido Centurión ¿por qué Hugo? así es bien en mencionarlo porque obviamente veían ¿sí? que en ese radio estuvo ese BMW de Lucas la investigación avanzó hicieron un entrecruzamiento de antenas celulares de ubicaciones de cámaras de seguridad y situaban cerca de ellos a Cristian y a Maximiliano Centurión un 16 de diciembre ven como les digo muy cerca a 1200 metros de donde encontraron el auto encontraron el cuerpo de este joven de 18 años es más su madre estuvo aquí en la Nación Más al cumplirse un mes pidiendo justicia obviamente estuvo con nuestro colega Luis Novaresio ¿sí? porque no entendían ninguna respuesta por parte de lo que pasó ahí la ven a ella cuando estuvo aquí en nuestros estudios la causa avanzó ¿sí? el juez que comprende la causa dictó en las últimas horas la presión preventiva para estos dos hombres con el cargo de homicidio calificado por alivocía y ensañamiento ninguno de los dos se quiebra ninguno de los dos rompe una suerte de pacto de silencio y no dicen ¿dónde está Lucas? Lucas Escalante de 26 años continúa desaparecido se presume lamentablemente que también fue asesinado al igual que Lautaro ¿te acordás que nosotros con Carabajal aquí bueno él en realidad tuvo el adelanto de aquellos restos socios encontrados en la zona que después se verificó que no pertenecían porque una de las posibilidades frente a esta desaparición es que efectivamente lo hayan matado pero no hay datos para confirmar ninguno de estas hipótesis y aparte cuando consultamos el porqué de esta historia ustedes se preguntarán en casa ¿qué sucedió para que los maten con tanta hazaña de alevosía? en el medio aparentemente con Cristian y Maximiliano Centurón estos dos hombres que están detenidos abrió un negocio hubo una venta ilegal de combustible un dinero importante adeudado dicen que algo más es decir los vales de combustible es lo primero que se pudo detectar porque aparte lo decían en los mensajes vos recordarás Lautaro se lo contaba Lucas se lo contaba a Lautaro su madre después aquí con nosotros dijo en el piso de la Nación Más yo no quería que se junte con él porque en algo raro intuía la madre que este joven estaba en una situación no muy legal bueno lo que sucedió después fue que perdió a su hijo y que por ahora como continuamos mostrando recién a ustedes este recorrido no hay noticias no hay noticias de Lautaro pero lo cierto es que avanzó la investigación se apartó la fiscal esto hay que marcarlo también Mariana Don Giovanni claro porque al principio investigaba la propia policía bonaerense una hipótesis criminal que involucraba a un sector de la fuerza porque tanto los dos detenidos uno es hijo y otro es primo primo hermano de un comisario entonces se pidió que la policía bonaerense se aparte de esta causa intervenga la policía federal y además ahora obviamente la justicia de Quilmes tendrá que sortear porque reitero se apartó hace muy poquitas horas la fiscal es decir la causa tendrá que tener un nuevo representante que lleve adelante la investigación lo cierto es lo siguiente prisión preventiva vuelvo a decir la calificación homicidio calificado por ensañamiento y alevosía de Lautaro Morello de 18 años se continúa investigando y buscando obviamente a Lautaro perdón a Lucas Escalante de 26 años por ahora no tenemos más información que esa lo más importante es esto se aparta la fiscal se agrava la situación de los dos imputados y por ahora continúan buscando a Lucas Escalante bueno muchas gracias Jan que inquietante que un joven esté desaparecido en estos tiempos en la Argentina por motivos criminales pero claramente no hay hallazgo de su situación sea con vida o sea que ya no no esté entre nosotros vamos a hablar con Carlos Rucau fue vicepresidente de la nación hace días en realidad mucho tiempo que Carlos se dedica a la geopolítica a analizarlo tiene una vasta experiencia en este terreno cumplió funciones oficiales pero también es un analista político y lo último que pude saber es que en el marco de la CELAP de la CELAP que va a ocurrir aquí cuando viene Maduro también va a estar Evo Morales que de algún modo está vinculado Carlos buenas tardes con los episodios que ocurren en Perú buenas tardes a vos y a todos los televidentes sí claro Evo Morales es el autor ideológico de lo que está ocurriendo de esta situación pre-revolucionaria que hay en Perú y esto va a recrudecer seguramente esta noche en Lima con menos gente pero con más activismo vamos a tener recién yo estuve en contacto con una red de Lima vamos a tener seguramente un fin de semana complicado porque la decisión de Vladimir Serrón que es el líder de la ultraizquierda peruana que trabaja junto a Evo Morales es voltear o voltear a la presidenta en ejercicio ella tiene creo hasta ahora absoluto control de las fuerzas armadas de seguridad pero bueno vamos a ver lo que ocurre está muy claro que en el sur en Puno el gobernador de Puno ya está aliado con Evo Morales están ingresando a Aymaraz desde Bolivia y lo que me parece más grave aún para la semana próxima especialmente para el lunes es que no solamente viene Maduro porque Maduro es un personaje es un dictador es un violador de los derechos humanos pero es una persona con pocas luces en cambio Evo Morales es una persona muy peligrosa y viene el lunes porque el líder de la delegación boliviana a la CELAC es el presidente Luis Arce como corresponde pero Evo Morales que está más a la izquierda que Arce ha decidido venir a Buenos Aires con la idea de reunirse con los piqueteros argentinos y a mí esto me alarma especialmente porque después de la gimnasia prerevolucionaria que ha hecho en Perú y teniendo un año electoral donde claramente el oficialismo va a perder la elección es sumamente peligrosa esta reunión yo creo que tenemos en Argentina una situación muy delicada y lo que está ocurriendo en Lima tiene que abrir los ojos Carlos y me vino a la mente aquel aquella situación en donde se veía gente de sendero luminoso en el norte argentino capacitando en algunos colegios a extraviados que querían o veían en los militantes o en la guerrilla de sendero luminoso justamente una salida revolucionaria o sea que Argentina también tiene inquietudes en este mismo sentido no al extremo de lo que está viviendo Perú o lo que vivió Brasil ¿no? No por supuesto que afortunadamente no por ahora porque hoy hay un gobierno que es socio de los líderes dictatoriales de izquierda de América Latina ustedes recuerden que todo esto tiene un comienzo que es el famoso foro de San Pablo donde se decidió una política inventaron primero infamia sobre militares y fuerzas de seguridad para ir desgastando las fuerzas de control luego inventaron que había una conspiración de la derecha de las multinacionales de los grupos periodistas hegemónicos y de la justicia esto lo están haciendo en todos los países y así lograron con los desórdenes que ocurrieron en su momento en Chile que Boric un marxista ganara la presidencia de Chile con los conflictos que produjeron en Colombia que Petro un ex guerrillero gobierne Colombia y se haya aliado rápidamente con Maduro hemos visto el triunfo de Lula es sospechoso todo lo que ocurrió en los tres sedes del gobierno de Brasil en el plan alto en la sede presidencial en la sede del congreso y en la sede del supremo tribunal porque quienes conocemos Brasilia sabemos que es muy difícil que llegue una multitud a tomar esos lugares sin que haya una alerta por parte del gobierno entonces uno se pregunta pretendieron que avanzaran para luego tener una justificación difícil saberlo pero en todo caso tenemos que estar muy alertas en Argentina para los meses que vienen yo vengo sosteniendo que esto que está ocurriendo en nuestros países hermanos es grave porque además si una dictadura marxista también llega a Perú estaríamos rodeados marxistas en Chile marxistas en Perú marxistas en Bolivia marxistas en Brasil realmente es complicado porque todos esos gobiernos empiezan ganando elecciones libres y luego se convierten en dictaduras Chávez ganó su primera elección nunca más hubo una elección libre en Venezuela violaron los derechos humanos hambriaron a la gente y se hicieron cómplices de narcotráfico lo mismo naturalmente para Ortega otro siniestro personaje líder de Nicaragua que afortunadamente no viene a Buenos Aires pero me preocupa mucho esta reunión de la semana próxima entre Evo Morales y los piqueteros argentinos anunciada por él y anunciado además por una posición de armar la nación Aymará que dice Evo Morales ayer en una declaración al pueblo peruano que tendría que unirse Bolivia Perú y el norte de Chile para hacer la nación Aymará eso a mí me recuerda muchísimo lo que hizo Putin con Donets y Lugans entonces hay que estar atentos no significa vivir con terror pero sí significa vivir atentos y respaldar a todo lo que sea la democracia la Argentina este año tiene que votar el juicio a la Corte Suprema tiene que acabar porque es una ignominia ante el mundo y tenemos que garantizar que el que gane gobierne porque el que elige en la Argentina tiene que ser el pueblo y no los grupos que militan en las calles y la reunión bilateral que pide Maduro al presidente argentino que es muy simbólica que haya hecho este pedido Maduro especialmente y pienso porque también sé que lo has investigado la hipótesis de conflicto en el sur de Chile y en nuestro sur con los mapuches yo no sé si eso puede relacionarse pero también merece una atención por la anarquía y por bueno las manifestaciones de violencia permanentes bueno claramente entre la nación hay mará que plantea Evo Morales lo que hizo Putin en la zona fronteriza con Ucrania con Donetsk y Lugansk y lo que está ocurriendo con lo que se llama el Walmapu en el sur de Argentina y Chile hay muchos puntos de conexión que además los abogados de esos grupos sean personas que tienen un pasado en la Argentina bastante complicado suma un elemento más a este análisis tan impecable que acaba de hacer respecto a la reunión de Maduro con Alberto Fernández ahí hay varios temas pendientes pero hay que entender que Maduro es el títere de otro personaje de Diosdado Cabello acá tenemos varios títere no solamente el nuestro sino que Diosdado Cabello es el poder atrás del trono de Maduro y ha sido durísimo con Alberto Fernández yo sí si un presidente recibe los agravios que le hizo Diosdado Cabello nunca más recibo a nadie de ese país sobre todo porque el presidente Maduro nunca los desmintió bien ahora Maduro que es un títere y de Irán es otro clavo en la tumba de este proyecto de infiltración latinoamericana Irán es una potencia terrorista de primer orden nos golpeó dos veces y todavía está durmiendo en Ezeiza hicimos una nota muy fuerte contigo en su momento sobre el tema del avión iraní-venezolano que está aparcado en nuestro territorio que había entrado en absoluta ilegalidad sí exacto sin la sospecha hasta que hubo una denuncia por parte de la oposición cuando el avión estuvo aquí en Ezeiza y la investigación judicial que no descartó la idea de que se trate de terroristas no lo pudo terminar de comprobar fuentes judiciales muy muy cercanas a ese proceso perdón la autorreferencia me dijeron textualmente si nosotros no podemos comprobar en un 100% que son terroristas no podemos hacer nada porque ese mote cuando se le pone el mote de terroristas a los tripulantes le queda para toda la vida entonces como no terminaron de comprobarlo algo que para Estados Unidos sí ocurre porque la organización a la que pertenecen en Irán es una organización tildada por ciertos organismos internacionales como terrorista bueno finalmente quedaron en libertad pero el avión está acá lo pide la justicia norteamericana y es un escenario muy complejo ahora el gobierno argentino le debe al gobierno venezolano también este puede ser un argumento que le deba dinero de la época de PDV Sí, puede ser yo no creo que en este acuerdo pampa que hay entre los dictadores de América Latina el dinero tenga mucha importancia porque se han convertido poco a poco en narco repúblicas lo que sí me parece importante y seguramente Maduro va a intentar conseguir es la liberación del avión porque Maduro depende absolutamente de Irán Irán está fabricando ahora en territorio cercano a Caracas los kamikaze los drones kamikaze que está usando Rusia contra el pobre pueblo ucraniano Irán se está cada vez más convirtiendo en una teocracia asesina persigue a sus mujeres persigue a sus deportistas por simplemente querer expresar su religión en otra forma yo respeto todas las religiones está claro hablamos de los abusos de las violaciones a los derechos humanos o sea que Maduro puede puede venir a pedirle el avión al presidente este es un dato entonces que no se sabía yo estoy convencido que le van a pedir el avión y bueno vamos a ver porque ustedes saben que como dijo la vicepresidenta Alberto Fernández es el líder de la agrupación Amaga y Recule así que no se sabe si ahora después de mimarse con los dictadores le va a hacer caso o no pero quisiera decir algo más respecto al tema de la ausencia de protesta de los organismos de derechos humanos en la Argentina sobre la presencia de estos dictadores porque Maduro tiene una acusación gravísima de Bachelet no de la derecha golpista de Bachelet la presidenta expresidente socialista de Chile que decía Alberto Fernández que todo lo que ella decía lo respetaba bueno ella ha comprobado cuando estaba a cargo de ese control por parte de Naciones Unidas las violaciones profundas de los derechos humanos los jóvenes perseguidos torturados encarcelados en las mazmorras de Maduro y de Diosdado Cabello entonces me parece que alguno de los organismos de derechos humanos debiera decir que quien viene es un represor los represores no tienen color ideológico vengan del lugar que vengan tienen que ser repudiados ¿deberían detenerlo en la Argentina? digo puede pasar hay una recompensa en la justicia norteamericana las acusaciones por las violaciones a los derechos humanos por tráfico de cocaína por la relación con el cartel de los soles de Maduro estas son las acusaciones que existen en Estados Unidos la recompensa pero hay todo un trámite usted lo conoce muy bien vía cancillería para que llegue a la justicia argentina tratados de cooperación que existen con la justicia norteamericana pero una serie de pasos que no se van a dar finalmente no, no, no esto no va a ocurrir porque además cada vez que hay una reunión internacional se dan determinados salvaguardas a los jefes de Estado correcto porque Maduro no es el único dictador que acude a una reunión internacional entonces se les da siempre salvaguardas especiales y no no pudieran haber reuniones las democracias y las dictaduras tienen necesariamente de convivir porque así es el mundo lo que pasa es que nosotros tenemos que tener claro de qué lado tenemos que estar ese es el problema perdón que el doctor Claudio Cinta tiene una pregunta Carlos si está amable es un placer para mí gracias gracias Carlos son dos preguntas en realidad la recompensa que menciona Hugo que ofrece Estados Unidos tiene que ver con quien dé información sobre el paradero Maduro el paradero de Maduro está claro va a venir acá está en este momento en Caracas la verdad que me parece que es un pedido de recompensa que quedó desactualizado y mucho más después de de la crisis energética provocada por la invasión de Rusia a Ucrania primer comentario esto y segundo el presidente de la república Alberto Fernández ha dicho en retiradas ocasiones que esta historia de los derechos humanos violados en Venezuela ha cesado dijo yo estoy estoy de acuerdo en algún momento lo criticamos pero en este momento estas cosas ya no ocurren ¿estás de acuerdo Carlos? Bueno en primer lugar más allá de las evidentes negociaciones sobre el tema petrolero los reclamos de la justicia norteamericana son independientes de las negociaciones del poder político en Estados Unidos como en la mayoría de las democracias afortunadamente los tres poderes de Estado están divididos si no no seguiría la acción de la justicia norteamericana y del FBI sobre este avión que está acá instalado y tampoco el FBI hubiera investigado a un expresidente de los Estados Unidos así que claramente hay diferencias entre las negociaciones por el petróleo y los reclamos lo que pasa es que esa información a la que vos te referís está vinculada a información para con posibilidad de aprender no es no es un reclamo solamente de que te cuenten dónde está porque si no capaz que el propio canciller Cafiero lo llamaba a ver si coarabas pero ayer en Estados Unidos mencionaban que sigue vigente lo que pasa que es muy difícil de aplicarse hay una serie de elementos por esas garantías que mencionaba Carlos claro exacto y respecto al otro tema que Claudio plantea con maridiana claridad la respuesta es absolutamente negativa el futuro que nosotros tenemos tiene que caminar por la democracia y la libertad y tenemos que saber que estos personajes son lo que son y no van a dejar de serlo son siempre lo que son y son lo que son son tipo ustedes piensen que el dictador de Nicaragua no solamente aterroriza a su pueblo impidió elecciones libres violó a su propia hijastra entonces tenemos personajes que son de lo más tenebroso del mundo a mí me pasan cosas como cuando ocurre lo que ocurrió el otro día en Irán un avión de Mahan Arans la misma empresa del avión que está en Ezeiza después de volar dos horas desde Teherán a Dubái recibió órdenes el comandante de volver a Teherán estaba en zona internacional no tiene obligación ningún comandante de avión de obedecer esa orden envolvió con todo el pasaje para que detuvieran a una mujer y a su hija por el único delito de que su marido había criticado al régimen entonces cuando nosotros hablamos de violación de los derechos humanos digo estemos atentos a lo que significan estas dictaduras yo sé que la democracia muchas veces no da la respuesta que queremos pero es el único sistema que nos garantiza poder llegar a eso que queremos y vivir en libertad los demás en toda la historia de la humanidad siempre dieron dolor a sus pueblos bueno y ahora hay una interna que surge aquí de cabotaje entre el peronismo y el kirchnerismo la encabezó Dualde que dice que quiere tomar las riendas justamente del partido justicialista que ahora lidera a nivel bonaerense máximo lo escuchamos Carlos y usted me da una respuesta por favor quiero contarles que empiezo a trabajar para conducir el justicialismo de la provincia de Buenos Aires nuestros compañeros están sin conducción ha sido el peronismo ha sido usurpado se está resolviendo en la corte pero es necesario que nos pongamos a trabajar para eso evitar todos peleados con todos dentro de mi partido tenemos que terminar con eso y rápidamente una vez que esté organizado unirnos en una gran coalición además fuerzas políticas como lo hicimos siempre no hay salida en la Argentina no hay salida si nos seguimos peleando todos juntos armemos una gran coalición de esto hablaré más adelante lo escucho Carlos bueno es muy importante que los peronistas se vayan apartando del kirchnerismo porque eso va a garantizar con más certeza un resultado bien malo para el frente de todos hablábamos antes de los que desconocen los resultados electorales un resultado electoral en octubre demasiado ajustado va a hacer que algunos de estos grupos ultra kirchneristas que ganan la calle todos estos piqueteros y grupos similares puedan hacerle problemas graves al próximo gobierno entonces en la medida que se vaya armando diversas alternativas peronistas no kirchneristas a mí me parece que son útiles la de Dualde la de Schiaretti Urtubey y naturalmente la de Miguel Pichetto que está en otra fuerza política que es Juntos por el Cambio acá lo que tiene que quedar claro es que este proyecto político económico y social que nos gobierna ha fracasado sigue produciendo todos los días hechos que sorprenden y sobre todo ha hecho algo que es insólito hacerle juicio a la Corte Suprema de Justicia por un fallo por una sentencia que en todo caso además es interlocutoria se trata de una medida cautelar no de la decisión de fondo ustedes imagínense cómo se ve en otros países que el presidente de la República Argentina trate que se haga un juicio político a otro poder del Estado a la cabeza de otro poder del Estado claro es parte de eso con lo que comenzamos hoy Machiavelli con la idea de que hay fuerzas armadas y fuerzas de seguridad que solo sirven para reprimir que el Poder Judicial trabaja para la derecha y la conspiración todo eso que salió del Foro de San Pablo que lo han usado en todo el continente y que ahora lo están usando en la Argentina no hay que caer en la trampa hay que garantizar la democracia hay que hacer un pacto democrático para que el que gane gobierna y los demás respeten al que ganó y hay que evitar cualquier peca que le quieran hacer al próximo gobierno de la Argentina porque eso es malo para todos los argentinos no solamente para quien gobierna desde el 10 de diciembre ¿el kirchnerismo capturó al peronismo y está en su ocaso el kirchnerismo o se revitaliza desde la matanza y desde algunos otros sectores más populares de la Argentina? Bueno yo creo que muchos acompañaron al kirchnerismo porque no veían otra alternativa obviamente yo me retiré de las políticas justamente porque no creía en estos proyectos y hoy como bien dijiste al comienzo de esto me dedico al análisis político e internacional y trato de esclarecerle a la población desde mi experiencia que hay caminos que son positivos y caminos que son negativos para un país la posibilidad electoral del frente de todos es sobre todo muy mala porque la situación económica y social es pésima porque te pueden decir a vos que los índices de inflación son bajos pero el que va al supermercado el que va a la feria sabe perfectamente que los productos de la canasta familiar vuelan hace poco yo lo escuché a Kachanosky en un programa de LNMAS explicando la extraña diferencia entre precios mayoristas de alimentos y precios de la canasta familiar hay demasiadas cosas que pueden ser parte de los medios de comunicación pero Doña Rosa Don José los que van al supermercado saben que los precios vuelan los salarios y las jubilaciones se arrastran y no hay gobierno que pueda ganar una elección así en ningún lugar del mundo y en la Argentina menos que menos va a haber un gran golpazo para el gobierno y cuanto más diferencia haya electoral en octubre contra el frente de todos es más positivo para la sociedad argentina y qué ve de la oposición la oposición por ahora está discutiendo el para qué como diría Macri y el con quiénes como me parece que dice Horacio Rodríguez Larreta cuando anuncia que va a tener un secretario de asuntos estratégicos como Martín Redrado Patricia Burri claramente representa un digamos un macrismo sin Macri y por el otro lado está Javier Milley que tiene una gran un gran arraigo entre los más jóvenes que está fundado mucho más que en sus ideas económicas en su repudio a las maniobras de la clase política entonces es muy importante que quienes quieren ser presidentes a fin de año que quieren ganar en octubre nos expliquen a todos los argentinos el para qué y el con quiénes por qué con ellos vamos a vivir mejor y eso va a definir las elecciones la gente vota mayoritariamente buscando a alguien que los saque de este marasmo de esta pesadilla que estamos viviendo ahora me pregunto vendrá un año muy difícil porque pasaron apenas 20 días y tenemos el pedido de juicio político a la corte el ministro Soria de justicia dijo que hay que reformular el consejo de la magistratura vino Capitanich dijo que hay que gobernar por decreto porque la oposición tiene bloqueado el congreso los hechos de inteligencia ilegal que bueno afectaron por supuesto también a la oposición y los controles de precios por los muchachos de Moyano y todo lo que sabemos son medidas parece escalonadas pero bien orquestadas qué se viene Carlos bueno obviamente vamos a tener un año muy difícil el tema de la corte suprema es imposible que se lleve a cabo hay que explicar que para remover a los miembros de la corte suprema se necesitan números en el parlamento que el oficialismo no tiene en consecuencia no hay posibilidad de remover esta corte suprema ¿por qué avanzan? ¿por qué hacen este show del verano que en lugar de Cosquín no sé si sigue existiendo yo lo veía cuando era joven parece que se plantaron por este juicio es otro show de verano Hugo no hay ninguna posibilidad de que esto prospere ahora ¿qué hay detrás de esta idea de seguir desgastando a las instituciones? yo creo que existe el riesgo de que cuando llegue el momento electoral se lo desconozca por eso digo es muy importante que sepamos que tiene que haber una gran diferencia para que después no digan fraude fraude y saquen gente a la calle o cuando asuma el próximo gobierno en diciembre quieran que en poco tiempo resuelva el desastre que le dejan y salgan a la calle a protestar estas son las cosas de las que hay que cuidarse de tratar desde la calle de modificar lo que el pueblo elija en las urnas todo lo demás son fuego de artificio no hay ninguna posibilidad de que modifiquen la corte suprema de justicia fíjese que ni siquiera el presidente consiguió el acuerdo para el procurador del tesoro el presidente del banco central nunca tuvo acuerdo del senado senado donde ellos tienen los dos tercios entonces no hay ninguna posibilidad de cambio de eso no hay que comerse la mague lo que hay que estar dispuestos a defender siempre lo que el pueblo elija en octubre y a quienes asuman en diciembre cualquiera sea la fuerza política que represente una última opinión sobre Cristina Fernández de Kirchner para muchos la ideóloga del actual gobierno del frente de todos y del presidente Alberto Fernández Cristina Fernández de Kirchner está tomando la decisión de no participar de una derrota cuando ella dice no voy a ser candidata no es que no quiere ser candidata mucho menos que no pueda no tiene ningún impedimento pero sabe que esta fuerza política pierde porque conoce mucho de esto entonces ha decidido replegarse en la provincia de Buenos Aires tratar de conseguir la reelección del gobernador y la mayor cantidad de diputados posibles y de senadores va a buscar alguna fórmula presidencial que ella no va a integrar que saque la cantidad necesaria de diputados para mantener poder porque recuerden ustedes que en octubre se elige solo la mitad de la Cámara de Diputados en consecuencia los bloques preexistentes van a seguir teniendo poder y lo que va a buscar ella es tener una fórmula que le sume más diputados una fórmula que no le va a importar mucho la integración porque ella sabe que no va a coronar por eso muchos empujan la candidatura de Masa porque Masa es el candidato que perdería por menos y en consecuencia a ellos les conviene y de paso desgastarlo a Masa para el futuro respecto a lo que va a ocurrir a partir de eso yo creo que va a haber seguramente una multitud de candidatos y hasta el propio presidente Fernández que era tu otra pregunta se va a atrever y en realidad para la oposición que Alberto Fernández sea candidato sería el colmo de la alegría porque es realmente pelear contra una persona que está en el piso no creo que el kirchnerismo se lo permita creo que van a terminar buscando otro candidato que tenga un poco más de intención de voto Alberto Fernández aunque él crea en su intimidad se lo diga a la familia se lo ladre el perro no tiene credibilidad en los argentinos ha hecho el peor gobierno democrático en toda la historia entonces eso se paga siempre cuando hay votos correcto Carlos ya me dijo de paso lo que pensaba además así que le agradezco mucho una interesante entrevista como siempre un gusto al contrario que tengan ustedes muy buenas tardes hasta luego bueno Paula Rossi nos cuenta a propósito de la política lo que pasa en la comisión de juicio político en diputados así es hubo porque habíamos hablado de que el 26 iba a comenzar el tratamiento en la comisión de juicio político y acá te voy a mostrar el documento que salió hace un ratito no más con respecto a la formalización de esa convocatoria a los que integran la comisión de juicio político para que comiencen a discutir estos temas dice por expresa indicación de la presidenta de la comisión Ana Carolina Gailear se solicita la reunión de esta comisión a realizarse el próximo día jueves 26 de enero de 2023 a las 11 horas en la Cámara de Diputados de la Nación y ahí aparece el temario de los 12 proyectos de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema dentro de los cuales hay algunos que pertenecen a referentes de la oposición recordemos que hay una parte de legisladores de la coalición cívica que quisieron iniciar juicio político y esos pedidos también están incluidos dentro de esta lista de 12 proyectos que van a empezar a debatirse en esta comisión el jueves 26 entonces formalizada la convocatoria para los integrantes de la comisión de juicio político recordemos que hubo un cambio de último momento una diputada masista que integraba esta comisión va a ser reemplazada por un diputado que responde al gobernador Ricardo Quintela muy alineado con esta iniciativa que promueve el presidente Alberto Fernández que pide por favor que se traten estos proyectos y también hay algunos dentro de ese temario que son de ciudadanos particulares que han presentado estas iniciativas así que ahora sí formalizada la convocatoria por parte de Galeart que es la presidenta de la comisión de juicio político para que el 26 de enero comience el tratamiento y se va a venir una discusión que te digo va a ser bastante importante espectáculo político como vamos a tener va a ser de verano dijo Rucao si te acordás que comenzamos el año ya con el presidente diciendo que iba a promover esta iniciativa así empezamos bienvenido 2023 claro dijimos bienvenido 2023 con esto y ahora ya habiendo avanzado los días en el primer mes de este año electoral ya el 26 se va a reunir la comisión de juicio político para empezar a tratar entonces este tema que va a ser muy importante 16 miembros tiene el frente de todos 15 tiene juntos por el cambio y uno alternativa perdón 14 juntos por el cambio y uno alternativa 16 a 15 sí a 14 en realidad y uno de alternativa federal que está ahí se supone que va a haber la mayoría la mayoría es mínima por eso es muy importante la presencia de cada uno de los legisladores para el oficialismo para ver cuánto puede llegar a avanzar esto correcto bueno vamos a ver pero de momento el 26 atentos que ahí va a comenzar la cuestión para quilar balcones como pasaba en la avenida de mayo antiguamente Romina Wiener nos cuenta cómo está el tránsito porque hubo un accidente en Entre Ríos en el medio del temporal Romina sí se dio un vuelco de un auto un Toyota esto es en la ruta nacional 12 kilómetro 146 muy cerquita de Ceiba se produjo el vuelco de este vehículo iba un solo ocupante en el interior era el conductor bueno despistó venía circulando desde Entre Ríos hacia Buenos Aires y a la altura del kilómetro 146 despista y vuelca ahí está el operativo con los bomberos de Ceiba que están trabajando para poder asistir al hombre y además después hacer la remoción de este auto hay un corte parcial en sentido hacia Buenos Aires genera algunos retrasos y recordar que sigue lloviendo en el lugar está la calzada húmeda y resbaladiza bueno apelar a la precaución disminuir la velocidad para evitar este tipo de incidentes que se están dando Hugo bueno por supuesto la alerta y los accidentes en estas bueno en estas rutas argentinas Romina volvemos con vos con más información y lo que tenemos que tener en cuenta a diario sobre todo en días como hoy muchas gracias hasta luego tormenta leve aquí en la ciudad de Buenos Aires pero en algunos lugares es intensa hay alerta en nueve provincias de la Argentina en instantes te contamos más detalles para que tenga las precauciones que corresponden nos vamos a Turquía en Estambul entiendo que está allí todavía está Cristian Martín hablamos con él de todo el panorama de Europa buenas noches Cristian un gusto hola Hugo un saludo a vos a todo el equipo a toda la gente que nos sigue en la nación más realmente bueno aprovechando que estamos acá en un poco en este país tan particular mediador si los hay entre Rusia y entre Occidente con mucha tensión la verdad que la gente va sintiendo la tensión cada vez más los buques se multiplican en el estrecho del Bósforo yendo al Mar Negro yendo al mar al océano de Mármar y después al Mediterráneo vamos a empezar este viaje por Europa que como siempre en los últimos tiempos tiene mucho que tiene que ver mucho relacionado con la guerra empezamos en Alemania porque en la base aérea norteamericana de Rammstein se hizo esta cumbre de aliados de Ucrania miembros de la OTAN más Australia Canadá que realmente se juntan para hablar y para ponerse de acuerdo en la manera de suministrar armas y logística a Ucrania para finalmente tratar de empujar a Rusia fuera de Ucrania presidida por los Estados Unidos en una de las tantas bases que Estados Unidos todavía tiene en Alemania desde la segunda guerra mundial ahora miembro de la OTAN se pusieron de acuerdo en los Estados Unidos anunciaron 2.500 millones de dólares más y ya son casi 50.000 millones un récord lo que ha enviado los Estados Unidos a Ucrania en este caso van a llegar más unidades de tanques por ahora no en Ebraham que ya vimos cómo están llegando a Polonia no va a cruzar la frontera todavía pero sí los famosos brindados Bradley misiles de alto alcance unidades antiaéreas artillería pesada Zelensky insiste en que necesitan tanques hizo un llamado abierto a todos los que tengan estos tanques Leopard 2 y ahora eso viene reaccionado con la próxima noticia porque muy cerca de Ramstein en lo que es Berlín en la Cancillería mirá lo que es la imagen no sé si la tenemos de las protestas afuera de Reister de la Cancillería donde trabaja Olaf Scholz los ucranianos gritando suelten a los leopardos haciendo referencia al leopardo tanque 2 que Alemania todavía no se decide a enviar Alemania siempre ha sido muy precavido en cuanto a la ayuda militar muchos lo acusen de hacer de los más débiles pero los refugiados ucranianos los cientos de miles que hay en Alemania pidiendo masivamente en Berlín para que suelten a los leopardos y finalmente Alemania se comprometa a mandar los leopardos 2 más o menos entre un número y otro se van a alcanzar entre 400 y 500 tanques desde los Challengers 2 británicos que van a liderar los escuadrones hasta los leopardos que dan todo lo que tienen Lituania Estonia Lituania Polonia Rumania la República Checa pero se espera que Alemania haga la gran donación lo de Polonia ha sido realmente sorprendente el país que más sufrió o que sufrió de entrada en la segunda guerra mundial es vecino y es el que más colabora con los ucranianos impresionante lo de Ucrania mirá lo que son estas imágenes que se rearma disculpame Cristian haciendo un resumen sobre lo que decías es impresionante el armamento que va a recibir Ucrania o que está recibiendo ahora mismo si y va a reforzar la conscripción hace un llamado obviamente unidades voluntarias van a estar colaborando yo te diría me cuesta creer que ya no haya unidades presenciales de la OTAN de británicos y norteamericanos asistiendo en el terreno pero mirá lo que son estas imágenes que llegan de Moscú esto es el centro de Moscú hoy el gobierno ruso instauró puso instaló unidades antiaéreas estas son las famosas Panzer S1 y S400 en el centro de Moscú mirá lo que es el Ministerio de Defensa de Rusia en el centro de Moscú se han puesto unidades unidades antiaéreas por todo Moscú por todo el centro por todos los alrededores incluso en la localidad de Novo y Horacio donde vive Vladimir Putin la gente no puede creerlo lo hacen para que cunda el pánico entre los rusos esto hacen acordar a las defensas antiaéreas de la segunda guerra mundial porque los rusos dicen que justamente los turcos han desarrollado una nueva versión de los drones vallactar en este caso el TB2 una unidad avanzada que tiene hasta mil kilómetros de autonomía y que realmente funciona muy bien y por eso temen de ataques ucranianos sobre la misma Moscú realmente las imágenes impactantes de una Moscú que ha visto en el día de hoy estas unidades antiaéreas siendo instaladas por todos alrededores y en el mismo centro de la capital rusa viniendo acá Turquía y siempre Turquía para que la gente entienda Hugo Turquía y el Reino Unido son Turquía tiene el segundo ejército más grande de la OTAN después de los Estados Unidos en número los turcos siempre han tenido unas fuerzas armadas muy poderosas de hecho se los considera el poder número dos en lo militar después de los Estados Unidos son los turcos en este caso con el tercero que sería el Reino Unido se ha firmado un tratado justamente han sido pioneros los turcos en el desarrollo de los drones los británicos quieren drones turcos esta unidad que tiene realmente una autonomía más larga y el Reino Unido se juntó hizo un tratado con los turcos para que los turcos adquieran los Eurofighter los jets de combate británicos el C-130 es un avión de transporte de tropas de carga y van a estar también comprando motores para sus tanques que quedaron un poco viejos realmente la situación militar va escalando lo queramos o no por lo menos en cuanto a la prevención ya dejando el tema guerra y vamos a España algo que realmente sorprendió se acostumbra mucho en Europa a ser estas ciudades gemelas se diría hacer acuerdos de intercambio cultural entre una y otra ciudad cuando uno entra en una ciudad se ve esta ciudad tiene acuerdos con tal y tal y tal país en este caso Barcelona siempre tuvo un acuerdo con Tel Aviv en Israel de relaciones culturales de intercambios de gente que va de estudiantes que vienen se hacen ferias se promueven muchos israelíes van a Barcelona muchos catalanes van a Israel en este caso parece que la relación se está deteriorando hay ya una petición que va a llegar pronto a la 10.000 firmas porque los catalanes acusan a los israelíes de apartheid contra los palestinos es una palabra muy fuerte que acusen a los israelíes de apartheid y de realmente segregar a los palestinos por eso la comunidad catalana va a votar va a votar increíblemente el parlamento catalán va a analizar la propuesta de cortar estas relaciones con Tel Aviv y acabar con esta relación de ciudades gemelas se habla realmente de medidas extremas contra los palestinos y israelíes en la franja de Gaza de hecho va a haber una reunión entre autoridades catalanas y las autoridades de Gaza que eso involucra al grupo terrorista AMAS es muy delicada la situación pero esta petición que va acrecentando en números que ha sorprendido a mucha gente sobre todo a la numerosa comunidad judía en Cataluña mirá vos qué dato la situación se deteriora claro son rasgos de esta época en lugares en donde obviamente parece que esto en Medio Oriente algunas actitudes llaman la atención sobre todo a los catalanes que en este caso se distancian ¿cómo puede terminar esta historia? Mirá estar hablando de segregación de apartheid de involucrar judíos de involucrar religiones de una Moscú con defensas aéreas en el 2022 no es un panorama bueno es preocupante esperemos que no escale pero en este caso las diferencias entre palestinos e israelíes son turas cada uno muestra su postura y los países toman también posturas polémicas en este caso bueno pudimos aprovechar esta estadía en Turquía para mostrarles un poco lo que es una cultura muy particular con un rol muy importante en el futuro del mundo tal vez porque si hay una guerra si se desata los turcos van a estar involucrados y son el único país de la OTAN que tiene un diálogo fluido con Putin como explicamos ayer así que bueno nos volvemos al Reino Unido y podemos mostrarle un poco lo que es esta Turquía y esta Estambul mágica ¿cómo está la temperatura en Estambul? ayer hacía 18 grados si no mal recuerdo no temperatura caribeña para los que estamos acostumbrados 17 grados claro con respecto a los menos 8 menos 7 que teníamos en Londres excelente bueno ¿seguís ahí la semana que viene? no no el fin de semana volvemos al Reino Unido buena experiencia me imagino Cristian muchas gracias por el panorama tan completo de siempre abrazo hasta luego bueno volvemos de Estambul aquí a Buenos Aires a los estudios de la Nación Más está con nosotros Nacho Morín ustedes saben es meteorólogo lo ven a la mañana aquí por supuesto en esta pantalla y tiene datos porque hay inquietud esta tormenta que entiendo es el preámbulo de una serie de lluvias que van a persistir incluso durante la semana que viene Nacho ¿cómo estás? ¿cómo les va? muy buenas tardes para todos y al fin llegaron las lluvias a la región de Capital Federal y gran parte del centro y norte del país a esta hora 23 grados dos décimas es la temperatura en Capital Federal refrescó el viento rotó al sector sudoeste durante las últimas horas 95% de la humedad todavía la visibilidad está reducida a 8 kilómetros porque está lloviendo con tormentas sobre el área metropolitana de Buenos Aires y por suerte acá en Capital Federal las tormentas vinieron bastante tranquilas aunque continúa ese aviso de alerta por lluvias y por tormentas fuertes sobre Buenos Aires acá vemos cómo está el cielo en el río de la Plata completamente cubierto prácticamente cielo invisible claro está lloviendo y por momentos lo hace de forma fuerte de forma copiosa y vamos a ver porque a esta hora se están registrando tormentas más fuertes lamentablemente la ciudad de Rosario en la última hora registró una fuerte precipitación 51 milímetros en apenas una hora y media sobre la ciudad de Rosario ráfagas de viento que allí superaron los 80 kilómetros por hora ya hay además de calles inundadas calles anegadas en Rosario hay caída de árboles y ese sistema de tormentas es lo que estamos viendo en color rojo que está afectando el este de Córdoba y justo sobre Rosario en color bordó las tormentas que más están desarrolladas en la vertical que más actividad eléctrica y que fenómenos intensos están dejando a esta hora sobre la superficie además el noreste de la provincia de Buenos Aires también está registrando lluvias que son torrenciales no te mojes Nacho veo que el agua está no me mojo no me mojo eso es Rosario me dicen si esto es la ciudad de Rosario en la hora anterior fijate la cortina de agua ráfagas de viento realmente un intenso temporal en Rosario a las 3 de la tarde la temperatura llegó casi casi a 40 grados y claro cuando llegó esa línea de inestabilidad la atmósfera estaba preparada cargada de temperaturas altas de mucha humedad como para desarrollar esas fuertes tormentas pero atención porque sigue complicado el panorama las próximas 10 12 horas se está desarrollando un sistema de baja presión sobre las costas de la provincia de Río Negro y de Chubut por eso ya ellos allí también están observando algunas nubes de tormenta de forma intermitente y ese sistema de baja presión extiende un frente frío aire fresco no es muy frío pero bueno un descenso ligero a las temperaturas se extiende sobre el centro de Buenos Aires y la provincia de Córdoba y eso bajo ese panorama durante la noche madrugada van a volver a generarse nuevas tormentas que en el área que está pintada de color naranja pueden volver a ser entre la noche y la madrugada muy fuertes pueden dejar entre 30 y 80 milímetros sobre el este de Córdoba la zona de Marco Juárez atención el centro y sur de Santa Fe la provincia de Entre Ríos en su totalidad y todavía sobre el norte de la provincia de Buenos Aires también podemos tener lluvias de entre 30 y 80 milímetros y nuevas tormentas con fuertes ráfagas de viento el naranja marca la intensidad entiendo claro es una especie de semáforo color verde significa que está tranquilo que las tormentas si se desarrollan no van a presentar severidad color amarillo tormentas que pueden estar dejando lluvias de 20 a 50 milímetros ráfagas de viento que no superen los 80 milímetros pero ya color naranja hasta 80 milímetros de lluvia caída de granizo que puede ser importante y además intensas ráfagas de viento de 80, 100, 120 kilómetros por hora contanos que pasa con la atmósfera vos que sabes todo sobre este tema a ver en que sentido la atmósfera es tan amplio no el tema de como se van a producir estas tormentas y la semana que viene habrá más como funciona es cierto se abre una ventana de inestabilidad que va a tener mejoramientos temporarios sobre el centro y norte del país este primer frente que yo reciente describía va a quedar estacionario entre Córdoba y el sur del litoral el fin de semana puede estar activando zonas de tormentas intermitentes fuertes entre sábado y domingo en Córdoba el sur de Santiago del Estero el centro y norte de Santa Fe la provincia de Entre Ríos y también en Corrientes pero ese sistema va a debilitarse durante el lunes y va a volver a activarse a partir del miércoles desde la semana que viene o sea que promete un nuevo episodio un nuevo evento de lluvias fuertes en lo que es la pampa húmeda la región chaqueña ¿para qué días? entre martes a la noche y jueves que viene o sea la semana que viene viene complicada porque no cambia la masa de aire vamos a seguir dentro de aire caluroso pero esta vez cargado de humedad de inestabilidad y con ese frente que va a estar ahí dando vueltas por el litoral sur de Santiago del Estero y Córdoba es un alivio para el campo claramente bueno tenemos que decir que desde el 25 de mayo finales de mayo en algunos sectores productivos de la región pampeana del noroeste de Buenos Aires Córdoba litoral no se registraban lluvias abundantes que superan los 30 a los 50 milímetros una sequía que realmente fue excepcional o está siendo excepcional solo esta sequía que comenzó en el 2019 se extendió con algunos con algunas interrupciones temporarias porque hubo algunos periodos de lluvia muy breves tres años consecutivos de sequía bajo el fenómeno de la niña esto se dio solamente tres veces en los últimos 100 años o sea la década del 20 hubo un episodio muy intenso de sequía que se propagó por el centro y norte de Argentina en la década del 50 entre 1953 y 1956 ahí hubo una sequía importantísima de hecho la peor bajante del río Paraná se remonta a esos años y la tercera es ahora es una sequía realmente de que lleva tres años consecutivos empezó sobre el Amazonas no se si se acuerdan que en el Amazonas en el 2020 hubo incendios sequía y esa zona de sequía se fue propagando hacia Paraguay primero el norte de Argentina y después hacia toda la zona productiva por excelencia de la región argentina nos toca vivir periodos históricos en materia de la pandemia 100 años atrás había pasado algo similar ahora en materia climática con el fenómeno de la niña y esto que vos explicabas tres años de la niña ¿vienen tres años del niño o no es cíclico? No, por suerte Hugo no es cíclico ya a partir del mes de febrero todos los pronósticos se están anticipando que la niña se termina vamos a pasar a una neutralidad esto no significa que va a ser algo inmediato que las lluvias van a restablecerse ya el mes que viene esto es un alivio temporario lo que estamos atravesando pero a la atmósfera le va a costar un poco volver a dejarnos episodios de lluvias abundantes frecuente como es normal en la zona pampeana y del norte argentino pero de cualquier forma los pronósticos son mucho más alentadores porque ya hacia mediados de año más entrando a la primavera de este año los pronósticos anticipan un fenómeno del niño entonces es muy probable que el 2023 y el principio del 2024 por lo pronto el centro y el norte de Argentina tengan lluvias un poco más abundantes hay que ir siguiendo los pronósticos hay que bueno entonces ya podemos anticipar la noticia viste que ahora se dice eso lo que viene comprar paraguas hay que hacer inversiones en paraguas porque se viene el niño y entonces habrá lluvias el campo bienvenido la agricultura la ganadería ni que hablar los animales que han muerto hemos visto fotos desgarradoras sobre bueno los animales que mueren porque no hay un sistema de riego preparado porque esta emergencia hídrica realmente ha sido muy especial realmente ¿cómo van a estar las temperaturas? y contame algo del granizo ¿pasó el granizo por Buenos Aires ya o no hay granizo o habrá? mira de registrarse alguna tormenta con caída de granizo entre la noche y la madrugada va a ser granizo diminuto un granizo que no debería ser danino dentro de alguna celda de tormenta fuerte la atmósfera está cargada de humedad por suerte y eso significa que las lluvias a veces torrenciales tapan el granizo no es granizo en seco y danino si va a ocurrir eso en el centro y norte de la provincia de Córdoba y centro de Santa Fe ahí si están dadas las condiciones para que se formen tormentas con granizo ya importante significativo así que bueno lo peor ya pasó en materia de sequía debería haber pasado van a empezar las lluvias un poco más frecuentes pero de cualquier forma recién hacia finales de este año las lluvias normales van a volver a gran parte a mi el gobierno me prometió asado y yo dije bueno este es el fin de semana para hacer para prender el fuego año nuevo asado nuevo puedo prender el fuego como viene el fin de a ver que problema ese del asado con esto de los animales pero bueno viene con calor no cambia la masa de aire como reciente comentaba significa que las mínimas y las máximas van a continuar siendo altas este verano realmente se las trae en materia de temperatura mínima temperatura máxima ya desde mediados de noviembre finales de noviembre estamos registrando altísimas temperaturas en la Patagonia en la zona central del país también y bueno en capital federal no estamos siendo la excepción a la regla van a continuar las temperaturas altas mañana todavía durante la madrugada primeras horas de la mañana algunas lluvias de forma aislada y a partir del mediodía sale el sol mezcla de sol y hay nubes para la tarde 24 la mínima y la máxima va a estar en 32 y desde el domingo más humedad y temperaturas un poquitito más altas sobre todo las de la tarde con una mínima de 23 mucho sol poquitas nubes el domingo día de pileta total y una máxima de 33 y la semana que viene como yo te decía recién va a haber un sistema en el sur del litoral que va a haber que ir siguiéndolo a ver dónde se posiciona qué pasa pero por lo pronto el lunes con buen tiempo sin lluvias con calor mucha pesadez mucha humedad 32 grados de temperatura máxima y ya a partir del martes con ese sistema de inestabilidad dando vueltas por el sur del litoral no descartamos que alguna nube de tormenta pueda llegar a capital federal inestable a partir de la tarde del martes con una mínima de 24 y una máxima de 34 grados compartimos algunas postales de esta tormenta a ver van a aparecer algunas imágenes para entender lo que está pasando ahora Nacho Morín te lo explica nos ayuda a ver lo que va a pasar en los próximos días pero mirá esto un rayo impresionante justo en un árbol sí contanos se registró una celda de tormentas grandes muy intensas sobre el noroeste de la provincia de Buenos Aires esto es la ciudad de Lincoln en el noroeste bonaerense una intensa tormenta acompañada de gran cantidad de caída de rayos una tasa de rayos una tasa eléctrica realmente importante y esa es la plaza principal la del centro de la ciudad de Lincoln le cayó el rayo y bueno debido a la sequía a las condiciones extremadamente secas que presenta el ambiente ese árbol impactado por el rayo se prendió fuego las temperaturas que acompañan a los rayos son impresionantes y bueno de milagro no impactó sobre una persona porque estamos hablando de pleno centro de la ciudad de Lincoln una ciudad que tiene 25.000 30.000 habitantes es poblada y bueno después de las tormentas eléctricas vino la lluvia por suerte y bueno mejoró un poquito la situación cerca de Villegas en el noroeste de la provincia de Buenos Aires las lluvias acumuladas estaban alcanzando valores de 150 milímetros o sea lo que llueve normalmente a lo largo de todo el mes de enero lo cayeron solo en 5 horas o sea que puntualmente las tormentas sobre el noroeste de Buenos Aires y en Rosario en el sur de Santa Fe realmente ahí se concentró la mayor inestabilidad y la mayor fuerza de este sistema de tormentas bueno vamos a estar atentos porque cambió de repente el clima se vienen algunos días con sol baja la temperatura entonces ¿no? 4 o 5 grados promedio un poco menos porque pensá que hoy tuvimos una máxima de 32 Hugo mañana vamos a ir a 32 prácticamente planchadas las temperaturas máximas ahora si te referías a esta hora sí 23.2 marca el termómetro cayó casi 9 grados respecto de la tarde bien tempranito un alivio temporario una condición un descenso de temperatura que solo se atribuye a las nubes de tormenta a la precipitación que cuando cae enfría el aire enfría la atmósfera pero cuando pase la lluvia ya a partir de la madrugada de mañana los valores de temperatura vuelven a subir y mucho Nacho Hugo vino en moto y yo vine en monopatino o sea un desastre nuestra decisión ¿nos vamos a poder ir a las 8 sin que llueva? debo decir no me escucharon esta mañana no sí pero nos la jugamos de que capaz la naturaleza nos acompañaba claro bueno sí es cierto a veces se adelanta a veces se atrasa las tormentas es difícil pronosticar el momento exacto o la duración exacta de los sistemas de tormenta pero de acuerdo a la información que analicé hace un ratitito nada más va a seguir lloviendo lo bueno es que no es una lluvia torrencial es una lluvia moderada por momentos débil en líneas generales en la región de Capital Federal así que la respuesta es se van a mojar poquito sí pero en mi caso tengo casco así que no me mojo claro yo también ah bueno se salvan el tema es que no los agarre granizo no por supuesto ahí está el problema ¿de a quién le preguntamos? hay que preguntarnos 5 minutos antes de salir y yo les digo hay una graniza cerca de acá de acá 8 menos 5 lo tenemos a mano Nacho gracias Nacho nos vamos con Pablo Corzo justamente está en el Río de la Plata Pablo Corzo está allí y nos cuenta los últimos momentos de esta tormenta sobre Buenos Aires Pablo así es Hugo continúa la tormenta aquí sobre la Capital Federal y le voy a dar la derecha a Nacho cuando decía sobre el descenso de la temperatura estamos desde las 4 de la tarde más o menos acá en este club de los pescadores y ahora se siente el fresco no quiero exagerar porque estamos en verano estamos en enero y está fresquito te digo yo vine con camisa vine sin un abrigo y me pondría una campera en este momento o un busito no lo trajimos no estaba previsto el descenso se nota y mucho y el segundo dato hablaban de la visibilidad acá podemos ver que se ve reducida esos quizás de 10 kilómetros a 8 kilómetros aproximadamente ¿por qué? porque si miramos el horizonte no podemos llegar a divisar barcos que están en este Río de la Plata por eso damos fe del descenso de la temperatura y también del descenso de la visibilidad continúa lloviendo no es una intensidad extrema es una lluvia tenue pero que se mantuvo equilibrada durante todo este tiempo desde las 5 de la tarde que comenzó a llover a garbar al principio y ahora sí una lluvia un poco más intensa pero controlada al momento tampoco hay mucho viento en esta zona si vemos que de oeste a este se sigue moviendo quizás el agua del Río de la Plata está en baja no es una subestada lógicamente porque es de oeste a este así que vemos que la intensidad del viento es un poquito mayor a la última hora pero que está controlada bueno y la gente que estaba allí pescando ya no la vemos ¿no? Pablo porque mirá recién recién se retiró un pescador de este muelle mirá mirá vos de este muelle que estaba en el fondo que se había quedado durante toda la tormenta me decía que se había acercado aquí a las 10 de la mañana estuvo todo el día el principio del día con buen tiempo y que se quedó amén de la lluvia y de la tormenta sí y también que hizo pesca deportiva porque le preguntábamos esos pescados ¿qué hacía? ¿se los llevaba a la casa? no los devolvía otra vez al río fíjate que acá viene no son cometibles viene otro pescador entiendo que no entiendo que no pero hacen la pesca deportiva fíjate que ahora se está retirando otro viene bajo la lluvia en este muelle de los pescadores llueve mucho está llegando acá no llego es una más viento que lluvia voy a hacer el esfuerzo de mojarme un poquito si querés no lluvia no lluvia muy poquito y el viento está mirá vamos me hago el esfuerzo me hago el esfuerzo porque lo veo a él si él se moja yo también me mojo ¿no? ¿por qué? ¿por qué no? vamos a preguntarle no sé muy poco mi coraje es bastante poco mirá lo venimos está llegando y le vamos a preguntar ¿no? la lluvia no impide la pesca ¿no? te quedás justo nos pica así dicen no, no ya nos vamos estuvimos todo el día estuvo lindo la verdad que estuvo lindo porque hubo pique cuando está el río así antes de las tormentas generalmente hay pique o sea a río revuelto ganancia de pescado muy bien ¿qué se pesca en el río de la plata? hoy salieron carpas están saliendo carpas ¿qué es carpa? un camping carpa de camping no, no, no la carpa es un tipo de pescado de escama algunos lo confunden con la boga pero es un pescado forrajero que come maíz la boga también pero no tiene dientes entonces se pesca lindo tira mucho hay cuerpas de 8 o 9 kilos otras son más pequeñas pero algunas salen lindas ¿es pesca deportiva o algo se puede comer de acá? porque no sabemos si está bueno el pescado de acá no, no, de acá se han comido comen bogas comen pejerrey pero el pejerrey es un pescado que entra al río viene a desovar y vuelve entonces no se llega a contaminar aunque mucha gente se lleva bogas y las come y nunca y siguen vivos siguen pescando así que no no seguimos vivos ¿quién no se ha comido un pescado alguna vez? ¿cómo no? tal cual acá y en otros lados lindo, lindo, muy lindo ¿te molesta si estamos bajo la lluvia? porque yo por mí me quedo bajo la lluvia no está para nada yo estuve bajo la lluvia pescando así que imaginate no, saqué una carpa grande y bueno esa anda con gusto dicen que no pica pero Pablo a veces te sorprende la lluvia pero es buena que venga la lluvia estamos esperando que venga la lluvia ¿qué pasa con la carnada? porque yo mirá, de pesca no sé nada ¿qué se usa de carnada? ¿una lombriz? acá usamos mucho maíz sí, lombriz se usa mucho bueno, ahora va a haber una una ¿cómo se llama? un campeonato que es un concurso que se hace generalmente las 16 horas pescan todo con caña una caña de mano y lombriz porque pescan muchos bagres chiquitos pescan a cantidad o sea, el caña es el que más saca parecen pareja ¿bagre también acá? sí, también no quiero hacer el chiste de todos nos quememos un bagre alguna vez porque lo hago sí, también hay muchos bagres sí, bagres lo que abunda pero bueno y después lo que se usa es lombriz, masa que se prepara con distintas cosas de harina y maíz acá se usa mucho el maíz claro pero bueno es lo que más son y bueno este verano vino muy floja la pesca de dorado que acá se saca mucho ah, eso te iba a preguntar estamos mojando masa ahora parece que se largó se largó con todo ah, te pregunto sobre el dorado mandame la pregunta que yo de pescado no sé nada ¿de dorado? a ver, de dorado pregunta de Hugo Maquiaveri no, porque hay gente que pesca en barracas la boca en esa zona por el puerto son territoriales pero quedan muchos este año es malo me dice que en la zona de barracas lo que sería costanera sur del otro lado sí, bueno está la usina que hay agua caliente el dorado busca agua caliente y casa los sábaros pero acá hemos sacado muy lindo dorado no este año este año viene flojo un programa de pesca deportiva es casi pesca deportiva digamos que sí es pesca deportiva bueno, acá es todo pesca deportiva porque todo pesca es de evolución es lo que tratamos de inculcarle a los chicos y a todos los socios nuevos ¿cómo es el público? porque uno cree bueno, son todos hombres mayores de edad hay jóvenes, mujeres también hay jóvenes hay muchos jóvenes por suerte hay muchas mujeres que la verdad que cuando les gusta la pesca son más apasionadas que los hombres realmente han hecho los últimos digamos 20, 30 años aunque siempre hubo en este club hubo siempre pero no hay mujeres que les gustó pescar pero últimamente se ha visto la pesca reflejada en mujeres que antes no se veía tanto generalmente la cultura dice el pescador yo soy muy ansioso mirá, te interrumpí encima mirá si no será ansioso ¿qué se hace tanto tiempo? se piensa se te va la cabeza a cualquier lado se toma algo se hace de todo le da ansiedad ver pescar a otro, Pablo con la excusa de una caña uno charla yo te digo a mí me da ansiedad cualquier cosa pero verte desde las 10 de la mañana se puede charlar porque algunos dicen que hay que estar en silencio un ritual pero tengo unos cuantos amigos en el club Paula Rossi nos pregunta ¿se habla entre colegas o cada uno mantiene la postura? no, se habla che, no me hables no me interrumpas se me va el pescado se habla se habla, se habla además lo lindo yo tengo muy buenos recuerdos de mucha gente que ya no está quizás pescando entre nosotros la están pescando arriba que me han enseñado mucho que nos han proporcionado muchas, muchas digamos técnicas o formas de pescar y de bueno se comparte mucho es una linda terapia y también hay momentos que uno tiene para estar con uno mismo ¿qué fue lo que mejor pescaste? a ver, la anécdota el mejor pescado el más grande el más extraño ¿de río o de mar? no sé tú viste a las 10 de la mañana yo entiendo que pescás de día pero se pesca más de noche yo creo que pesco más de noche en otros ámbitos pero no acá quizás en otro lado pescés más de noche con otra billetera pero pero acá Se usa en alguna boya Hay distintas técnicas Tenés muchas más posibilidades Imagínate que antes se explicaba con una caña todo Ahora tenés cañas distintas Tenés distintas líneas Hay muchas menos peces Pero hay muchas más posibilidades ¿Cuántas horas antes arranca prepararse? Lamentablemente nosotros somos Somos un depredador nato Y si no cuidamos esto quizás en un par de años No lo vamos a ver Arrancaste a las 10 de la mañana Pero una previa No sé, te levantaste a las 7 de la mañana Fuiste a buscar el anzuelo ¿Cómo se prepara un pescador? ¿Cómo entrena? No, bueno, lo que le gusta al pescador Es tener todas las líneas acomodadas Quizás un día en tu casa que no tenés otra cosa O para vos también es lindo Te ponés a arreglar la línea Mejorarla, tenerla bien, tenerla preparada Más o menos la gente que viene a concursar Viene con vos, lo ves con una cantidad de líneas Todas listas y preparadas Y una cantidad de anzuelos afilados Que bueno, quizás no los use Pero la idea es tenerlo todo listo Porque nunca sabés cuándo lo vas a necesitar Entonces, sí, es preparar Es hablar, charlar Che, vení mañana Sí, venimos Acá se hace una cierta cofradía Es una familia de pescadores Exactamente, acá es una familia Este club logró eso Yo tengo bastantes años acá Y bueno, fui viendo eso Tanto acá como otros anexos Que son lugares que te encontrás con gente Y ya la saludás Y ya te, qué sé yo Y así sí, así es una familia Realmente una familia No, me encantó el testimonio Me inmore por vos Estoy todo mojado Pero bueno Tú ya estabas mojado Así que te mojaste vos Pero bueno, muchas gracias No mojado que los peces Ah, eso sí, eso sí ¿Me acompaña? Vamos por la pasarela Bueno, ¿cómo era tu nombre? Mariano Mariano Bueno, Mariano Que nunca te pregunté el nombre Pero no, el placer fue mío ¿De dónde es? Por la próxima vuelvo A ver si aprendo algo más ¿De dónde sos, Mariano? Yo soy de Torcuato De Don Torcuato Muy bien Bueno, Mariano Muchas gracias Gracias a vos Muy buena crónica, Pablo Me quedo si querés bajo la lluvia Pero yo tal vez estoy mojado Bueno, esta es la situación acá Me voy a correr Para si no me retan Sigue lloviendo Se nota, ¿no? Y parece que la perspectiva Es que va a continuar Lo decía Nacho, ¿no? López Amorín Durante toda la madrugada A principios de la mañana Y quizás Vamos a ver si alguno Me da algún pescado Para poder llegar a casa Y tener algo Algo en el bagre yo Dale, dale, dale Y no hace falta billetera Dijo, ¿viste ahí, no? Para pescar No, no sé Yo sí, con esta cara sí Me cuesta bastante Escuchame, Pablo Muchas gracias Linda crónica, ¿eh? Buena imagen Fotografía Desde así, ¿eh? La camisa Desde el río de la plata Lo dio todo Sí, lo dio todo, exactamente Muy bien, Pablo Corzo Cuidate, Pablo, por favor No te resfries, ¿eh? No me quiero resfriar después Dale Hasta luego Doctor, Pablo Para que se resfrie Hace falta un virus, ¿eh? No es que uno se resfrie Ah, mira Ah, bueno Esa es una pregunta ¿Por qué uno cuando toma frío? Se cayeron un millón de excusas ahora, ¿eh? Las madres están diciendo No puedo decir más esa frase Cuando uno toma frío A mí me ha pasado en moto Por ejemplo Te cambia la temperatura O te mojas un poco Y tomás frío Y uno se siente Bajan las defensas Bajan la mente Y si pasa alguien al lado tuyo Que tiene un virus Y estornuda Tose O algo por el estilo Seguramente te vas a contagiar Como que estás más pertenso para Como que estás más vulnerable Pero no, no es que el frío Genere más que eso Doctor, todos los que se mojaron ahora Y mañana tenían Posibilidad de faltar al laburo Perdieron No, no Acá no falta nadie Acá no falta nadie Se va a reunir allí A nosotros A nosotros cinco No nos cambia absolutamente nada La gente que está en el estudio Cuatro, digo, perdón La gente que está en el estudio Tampoco Ni a usted Persona de la pie Tampoco Pero sí Cesan las cooperaciones internacionales Se acabó esta historia De repartir insumos Financiar costos De producción de insumos Que se distribuyen gratuitamente En países, etc Por ende Se termina el marco de referencia Para gastar De manera directa En un marco Digo, perdón Por una situación particular Que es la pandemia Argentina No adhiere a eso Porque les recuerdo Porque por DNU El Presidente de la República Prorrogó la emergencia sanitaria Hasta el 31 de diciembre De este año Nunca sabemos por qué Había hecho esto De prorrogarla Hasta el 31 de diciembre Teniendo en cuenta Que la OMS En algún momento Iba a proponer El final de la pandemia Entonces Argentina va a quedar En una situación Particularmente difícil De explicar Porque va a terminar La pandemia Pero no la emergencia sanitaria Van a poder Seguir comprando En forma directa O más o menos directa En el marco De la emergencia Cuando ya la pandemia No exista Curiosidades Que tienen que ver Con la Argentina Termino contándoles esto Sigue habiendo De acuerdo a EMS OMS Algo así como 10 a 11 mil muertes Por semana En el mundo Por COVID Y digo Se supone Que esto es una citra Con subregistro Porque China Nunca informa Las muertes Es más A los médicos De China Les pidieron Que traten No, por favor Nunca piden en China Que no pongan No mencionen La palabra COVID En los certificados De defunción Por ende Nunca sabremos Jamás Porque se pierde La oportunidad De recoger la información Nunca sabremos Cuántos muertos Hubo en China Por semana Por ende Estos muertos Que cuenta OMS Son El 40% De Sudamérica El 30% Del Pacífico Y otro 30% De la Unión Europea Y de Estados Unidos 11.000 muertes Por semana De todas formas Esto significó Un descenso Del 90% Contra la misma semana Del año pasado 90% Cayeron las muertes En virtud De las vacunas Yo sigo proponiendo Y con esto termino Sí Que aquellos que tengan Argumentos terraplanistas Para hablar En contra de las vacunas Traten de reflexionar Un poco Porque se han salvado Decenas de miles de vidas Interesantísimo Doctor Me quedé pensando En la idea Tal vez un poco Exacerbada De que en el mundo Termina la pandemia Pero en la Argentina No Porque si hay una ley De emergencia Sanitaria Un DNU Es una ley Es una ley Pero bueno Interesante Estamos siempre En el lugar adecuado Por si nos faltara algo Bueno Tenemos mucha información Jan Libares Contanos Sí Hugo Porque vos sabés Que venimos repasando Durante ya Un tiempo importante El caso de Lucio Dupuy El caso de Lucio Dupuy Que sigue dando que hablar Que los de febrero Tendremos el veredicto Porque en las últimas horas Se conoció parte De la declaración De quien sería sindicada Les puedo decir La madrastra De Lucio Dupuy Que era la pareja De su madre Su madre era Magdalena Es Magdalena Valenti Vamos a hablar Vamos a hablar de Abigail Páez Ahí ven la sala de audiencias Cómo se desarrolló El juicio Más de 14 jornadas Algo similar A un juicio Oral y público normal Ahí ven ustedes Las partes Vamos a repasar Declaraciones Sí Ella es Abigail Páez La pareja De la mamá De Lucio Las dos están sindicadas De haber torturado Y golpeado a Lucio Hasta su muerte Dijo esto Mi intención jamás Fue lastimarlo Y mucho menos Matarlo Me duele en el alma Lo extraño mucho Algo Mentira Verdaderamente llamativo E insólito Obviamente mentira Esto es tremendo Lo golpeé Porque se mandó un moco Entonces Lo tomé del brazo Y le pegué Varias pataditas En la cola Este textual Es lo que ella dijo En la sala de audiencias Llegó a tanto El hermetismo Que había en esa sala Que la propia madre Pidió retirarse ¿Sí? Entiendan esto La madre estaba En esa sala de audiencias Pidió retirarse Su abogado pidió Ni siquiera terminó De escuchar Lo que dijo ¿Por qué? Su pareja Por la indignación Afectado No, peleada Está simulando Todo es simulación Todo es simulación Son dos Felicidas Perversas Sádicas Irremediables No pueden arrepentirse De nada Nunca van a sentir Empatía Ni arrepentimiento Un asesinato Es más por género ¿No? Claramente Bueno, ya el felicidio Es una cosa terrible Matar a un hijo Es una cosa terrible Encima tener la complicidad De esta mujer De Abigail Que fue la que le rompió La cadera Con una de esas pataditas Que ella menciona Le fracturó la cadera ¿Saben por qué Quería marcar esto? Porque Perdón Disculpame Porque el doctor Dijo algo Que no quiero dejar pasar Para fracturar la cadera Hay que Imagínate la patada Que tenés que darle a alguien A eso iba Claro Porque los chicos Porque los chicos Además tienen huesos de plástico Digamos Flexibles No es el hueso De un señor De 90 años Que de pronto Con un empujón Le podés romper una cadera Acá para romper una cadera Para fracturar una cadera Qué pataditas Para dimensionar Del grado de violencia Aplicado sobre este chico Ayer contamos No funcionó En el sistema de salud Porque fue llevado A varios hospitales Distintos No funcionó En el sistema judicial Para cuidarlo Y no otorgárselo A su madre asesina Y a su pareja Contanos más De esta declaración Quiero darte el contexto Esta declaración Que marca ella Lo que viene después Es lo siguiente Ella dice Le pego Confiesa que le pega Perfecto Qué pasó después Dice Lo quise bañar Lo paró en la ducha El nene no respondía Comienza a vomitar Ella se asusta Lo lleva a un cuarto A una pieza De ese domicilio En el cual convivían El nene directamente Se desmaya Lo envuelve en un toallón Y lo lleva Al hospital Evita Que tanto hemos mencionado Aquí Cuando hemos dado La historia clínica Los antecedentes de Lucio Llegó sin vida Ella prácticamente Confesó el crimen ¿Por qué? Porque yo les marqué Que el médico autopsiante De allí de la Pampa Juan Carlos Toulouse Marcó lo siguiente Según su Su óptica La autopsia Marca que Lucio Fue golpeado Y torturado Abusado sexual Durante dos horas Y después Fue llevado al hospital Donde llegó Sin signos vitales Y no se pudo hacer nada Y otro punto más Antes de llevarlo Al hospital Abigail Páez En su declaración Esto ya quedará Criterio de los jueces Manifiesta Que le hizo RCP A Lucio ¿Sí? Antes de llevarlo Al hospital Cuando lo saca De la ducha Ella marca Que le quiso hacer O que tuvo la intención Y no sabe Si lo hizo bien Porque tampoco Tenía el curso hecho Para salvarle la vida A Lucio Lo cierto es que nosotros Venimos marcando esto Hugo El 2 de febrero Será la sentencia La lectura del veredicto Siempre marco lo mismo Absolutorio o condenatorio Para estas dos personas Cada una tiene Un defensor diferente ¿Sí? Pero lo que marca La familia Que hemos repasado aquí El abuelo de Lucio Hablado con nosotros Aquí en la Nación Más Marca de todo El catálogo que hemos hecho Te estoy diciendo De cálogo Mejor dicho De lo que sufrió Lucio De las torturas ¿Sí? Ahora a ver si podemos Una pregunta Gracias Hugo Una pregunta antes Porque ahí no estaba la madre En el momento en que No Abigail mata a Lucio Se había ido a trabajar La madre Abigail primero llevó A la madre a trabajar Junto con Lucio Después volvieron con Lucio A su casa Y ella se quedó Al cuidado de Lucio Porque la madre Estaba trabajando Y un punto que marca La autopsia Que también está En la historia clínica Es que a Lucio ¿Ven? Esta es la historia clínica ¿Sí? Lo que marcó la autopsia Mejor dicho Todo lo que sufrió Lucio Traumatismo de cráneo Bueno Moretones de puñetazos En la cara Hemorragias internas Le estallaron los órganos Es decir Fue brutal Lo que sufrió este nene ¿No? Un hematoma en la cadera ¿Sí? Y esto Esto es clave Porque los médicos Marcaron Que esa suela de zapatilla En la espalda Que tenía Lucio Pudo haber sido Antes de eso Es decir Ya a Lucio Lo venían golpeando Torturando Como quieran llamarlo Desde hace Una semana atrás Y ese 26 de noviembre Marta Peloni Ahora la madre Quiere salir del recinto Porque le impresiona Lo que dice su pareja Todo simulación Esta gente Insisto No tiene ninguna empatía No puede tener culpa Por nada Si alguien lastima a su hijo Durante meses y meses Hasta matarlo ¿Qué tipo de empatía? ¿Cómo se puede devolver de eso? De ese punto De ese punto De quiebre del alma Porque en última instancia Esta gente Es desalmada Pero quiero agregar Una cosa más Porque esto No se lo conté A Jan ni a Hugo Yo esta mañana Intenté hablar Con el doctor Toulouse Y fíjense Qué irónica La historia De la justicia En este país Qué ironía El doctor Toulouse Tiene un bozal jurídico Por eso no puede hablar Cuéntenos Quién es para la gente El médico Que hizo la autopsia Tenés razón Tenés que recordarlo Lo comentó hace un rato Jan Pero es el médico El médico forense Que hizo la autopsia De Lucio No puede hablar Le pusieron Las defensas De las dos hienas Que estamos viendo Porque las dos son mujeres Independientemente De qué se sientan O lo perciban Son dos mujeres Las dos tienen Algún instinto maternal En algún lugar De su particular anatomía Digo El doctor Toulouse Tiene bozal jurídico Por eso no puede No puede hablar Con los medios de comunicación Pedido por Las defensas De las dos hienas Que mataron al chiquito Paradojas De la vida En este país Paradojas El técnico Que puede describir Algo que nunca Vio en su vida Después de mil años De forense No puede hablar Todos los demás Hablan El forense Que es el que tiene La palabra más indicada Que es justicia injusta ¿No? Así es la historia En este público Así es la historia En la Argentina También hay que marcar Hugo Que la madre Declaró También No solo Abigail Páez La madre También Y dijo esto Magdalena Espósito Valenti La mamá De Lucio Dupuy Yo a Lucio Lo lloro en privado Me parece más humano Que hacerlo delante De personas Que no me conocen A mí Ni conocieron a Lucio Y dijeron Un montón de cosas Sobre mi supuesto Rechazo A la maternidad Esto dijo La madre De Lucio Dupuy En la declaración Del juicio Vuelvo a reiterar Ella es Magdalena Valenti A muchos les parecía mal Que no esté llorando Pero me mentalicé Ser lo más fuerte posible Para poder hablar Claramente Qué barbaridad Y además Sobre este caso Que obviamente Conmocionó al país Y que acongoja a todos Y hasta tuvo El propio presidente Vos Hugo Marcabas Lo que pasa con la ley Lucio Se pronunció Fernando Burlando ¿Sí? En las últimas horas La violencia No tiene género Lucio fue asesinato Asesinado por la madre Y su novia En un aberrante hecho Lo vejaron Le quebraron los huesos Lo violaron Y masacraron a golpes Hasta su muerte Estas inhumanas Merecen morir En la cárcel Justicia Por Lucio Dupuy Es lo que manifestó El abogado de la familia De Fernando Báez Sosa Entre otros tantos Pronunciamientos Que se han dado En las últimas horas En consecuencia De lo que va a pasar El 2 de febrero Que allí en La Pampa Va a haber toda una cobertura Especial de la Nación Más Porque obviamente Se va a dar lectura Del fallo Si hay una condena Se deberá esperar Unos días más Eso es un proceso legal Hubo que nos comentaban Estuvimos hablando Con colegas judiciales De La Pampa Va a ser la lectura El 2 de febrero En caso de declarar Las culpables La condena será Si no mal lo tengo entendido 15 días Posteriormente Al 2 de febrero Doctor Quiero hacer una pregunta Si es posible Tener una respuesta Porque no siempre Puede ser que exista En este sadismo Provocado Algún tipo de goce De maltrato Sin querer matar Es decir Lógico Disfrutar con el dolor Absolutamente Esto causa placer A esta gente Le causa placer Lo que hizo No es Uy le pegué un perdón No, no funciona así Funciona que ellas Gozaban Con la tortura De ese chico Por eso Esta declaración De la madre Es Yo no quiero llorar En el público Lo lloro en el público Mentira Es mentira Es una simulación Está simulando No tiene absolutamente Ningún sentimiento Prolució No lo lloró En ningún lado Nunca lo lloró Nunca lo lloró Este es el punto Créanlo Esta gente Está mintiendo Simula Ser Madre de Lucio En realidad son Unos personajes Nefastos Que mataron Un chiquito De 5 años En absoluto Estado de indefensión Antes Como decían bien Hugo La indiferencia De todo el sistema Educativo Judicial Sanitario Los abuelos Que hicieron Pero tampoco Concretaron cosas Porque claro Nadie puede creer Que la madre Y este personaje Patético Está a su lado Terminen matando Un chico De 5 años Vamos a seguir Con este y otros temas Mientras tanto Invertí con Muñoz Realty En una propiedad Totalmente refaccionada Alquilada Y administrada Con un retorno En dólares Conocenos En www.munozrealty.com Comprá propiedades En Detroit Con Muñoz Realty Te vendemos una casa Totalmente refaccionada Alquilada Y te la garantizamos Asesorate con nosotros Somos Muñoz Realty Más de 20 años Viviendo en Detroit Ayudando a los argentinos A proteger su dinero Bueno Mucha información Ya veo de a poquito A todo el equipo De Pablo Fernández Blanco Con mucha información La actualidad La tormenta Hicimos una recorrida Para mostrarte Los distintos puntos De vista del país Todavía persiste Algún tipo De alerta meteorológica Por fuertes vientos Abundante caída de agua Posible caída de granizo Nos explicó Por supuesto El meteorólogo Nuestro Nacho Amorín Aquí En una larga nota Que el granizo Es pequeño El que va a caer Superado por el agua No es tan peligroso Me deja más tranquilo Sí, sí Porque hay que tener Algún cuidado No solo por los vehículos Sino por la gente Ha generado rotura de techos La gente que va por la calle Así que bueno Tratamos de contar De toda la información Y un último repaso político ¿Te parece Paula? Bueno dale Hugo Vamos Si querés vamos a leer Los tuits Que envió Cristina Kirchner En el día de hoy Impactante Sumó una postdata Ahora hace un ratito Nada más Así que vamos a Vamos a repasarlo Volvió Cristina Fernández de Kirchner A rueda política A ver Bueno y tiene que ver Con una cuestión judicial Dice La mafia mediática judicial La impunidad Y el absurdo jurídico A cielo abierto Es hora de despabilarse Y advertir Que están conduciendo Las instituciones Hacia un callejón Sin salida Y ahora te voy a contar Por qué tuiteó esto En el año 2016 En Comodoro Pilos Camaristas de casación Hornos y Borinsky Reabrieron la causa Memorandum con Irán Que había sido sobreseída Dos veces Dice Lo fundamentaron En una escucha ilegal Metieron preso a Zanini Y le prohibieron a Timerman Tratarse un cáncer En Estados Unidos Seguimos repasando Después de la legalización De la escucha Macri que era presidente Felicitó públicamente A Hornos y Borinsky Y criticó A la otra camarista Ana María Figueroa Que había votado en minoría Contra esa decisión Ahora en 2023 Y acá está la clave El juez Ramos De Comodoro P En 20 días Rechazó la denuncia Contra Silvio Robles ¿Quién es Silvio Robles? Colaborador de Horacio Rosati ¿Qué dice Cristina? Cristina Arreglaba fallos de la corte En chats con D'Alessandro Marcelo D'Alessandro Ministro de Seguridad De la Ciudad de Buenos Aires Diciendo que no podía Ser imputado de delito Porque la denuncia Se apoyaba en una Escucha ilegal Sigue Cristina Por si alguien faltaba En este verdadero escándalo El fiscal que intervino Fue Estor Nelly Procesado por espionaje ilegal E impulsor de la operación Puff Donde buscó legitimar Las escuchas ilegales De la cárcel de Seiza Para salvarse De su participación En el D'Alessio Gate Y sigue hablando Cristina Kirchner En relación a toda esta cuestión Hoy a esta altura Dice Hay que hacerse La pregunta del millón ¿Qué hará ahora La Cámara de Casación Con la causa Memorándum con Irán? Y después hace un ratito Nada más Sumó un tuit más Preguntándose Mirá, acá la tenés La postdata vespertina Dice El abogado que hizo la denuncia Contra Silvio Robles En Comodoro Pi Silvio Robles Recordamos El colaborador De Horacio Rosati Sí En estas conversaciones Que se filtraron Y que supuestamente Habría una comunicación Entre Robles y Marcelo de Alessandro Dice Cristina Para armar la maniobra ¿Quién fue el que denunció Gastón Marano? ¿Quién es Gastón Marano? Defensor de Gabriel Carrillo Hizo detenido Por su participación En el atentado Contra mi vida ¿Hasta dónde llegará Todo esto? Se pregunta la vicepresidenta En esta catarata De tweets Que envió En el día de hoy Vos sabés que hay canales oficiales Que el gobierno tiene Canales grandes Importantes Publicaciones En realidad La hegemonía de los medios Hoy Lo tiene el oficialismo Por la cantidad Y la inversión En pauta Que tienen Muchos de los periodistas Que hablan En nombre del gobierno Pero después hay canales Más subterráneos Cuando empezás a mirar Algunos canales subterráneos A la madrugada Me tomo el trabajo De escuchar algunos Es este mismo tipo De narración ¿Viste la relación Entre el vaso La taza Y la cuchara? Bueno Una vez la cuchara Le dijo al vaso Que si bien La taza Y empieza a hacer todo Bueno Hay que explicar Que parte de esta información No es cierta Pero bueno Cristina Fernández Quien se expresa Es la vicepresidenta Y va contra la justicia Muchas gracias Paula Muchas gracias doctor Claudio Shin Muchas gracias Jan Libares Me voy al pase Allí está Pablo Fernández Blanco Pablo ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches Muy bien Hugo ¿Cómo estás? Y tenemos un plato fuerte De arranque ¿Qué te parece? Si lo presentamos así Porque es información urgente Dale, cómo no Urgente Que te lo voy a contar En segunditos Nada más Atención Porque hay una bomba Periodística Proveniente del Ministerio de Economía Atención Con la movida Que acaba de decidir El Ministro de Economía Sergio Massa Te doy el título Y ya Después de este breve comentario Introductorio La voy a sumar A Camila Dolabjian Que tiene toda la información Con mucho gusto Viste que hace dos días Hace hoy dos días En realidad Esto ocurrió ayer En realidad El Ministro de Economía Sergio Massa Anunció Que se iban a Recomprar Bonos Por mil millones De dólares ¿Qué son los bonos? Esto es deuda Del Estado Argentino Que estaba en manos De otras personas De inversores Que el Estado Sale a comprar Para eso Paga dinero Esos bonos ¿Qué ocurrió Con el precio De esos bonos? Naturalmente Subieron de precio Después de que Massa Anunciara que iba A salir a comprarlos Por distintos motivos Pero el principal motivo Es porque el gobierno Garantiza el pago En un contexto Donde la deuda Pública argentina Bueno Está un poco Cuestionada Esta es la introducción ¿Cuál es la rareza? ¿Dónde puso el ojo La política? ¿Dónde pusieron el ojo Algunos economistas? Resulta que la persona Que había comprado Esos bonos El día anterior Después del anuncio De Massa Se llenó de plata Se llenó de plata Ah, está ya comprobado Eso es así Esto es incuestionable Si vos compraste Uno de estos bonos Que Massa anunció Que iba a recomprar Te llenaste de plata Bueno, eso es delito Compraste muchos bonos Eso es delito A ver, esto ocurre Esto ocurre El problema cuál es Se logró identificar Que la operación Con esos bonos Había crecido exponencialmente Un día antes Del anuncio del ministro ¿Está claro esto? Sí, información privilegiada Esta lapicera Esta lapicera Si yo la compro hoy Y vos mañana Me la vas a comprar Por un precio mayor Bueno, si yo la tengo hoy Mañana voy a ganar dinero Hasta ahora sí Pero si yo no tengo Información privilegiada No hay delito El problema es que Aumentó la venta De estas lapiceras La compraventa De estas lapiceras El día anterior ¿Qué decidió hacer El ministro de Economía Sergio Massa? La sumo a Camila ahora Con la información De último momento A ver, contanos Así es Buenas noches Pablo Buenas noches Hugo La información de último momento Es que tras la denuncio Y tras las sospechas Tanto de la oposición Como de dos abogados Que se presentaron ya Ante la justicia Por averiguación de delito Massa se posicionó Buscando justamente Que el gobierno Investigue Dos cuestiones El objetivo de la CNB De la Comisión Nacional De Valores Es doble Por un lado Quieren investigar Si hubo alguna Filtración de información Privilegiada En los días previos Al anuncio de Massa Recordemos que El ministro de Economía Había dicho Que esto lo trató Con dos o tres personas De su equipo Lo consultó Con la vicepresidente Con el presidente Y luego lo comunicó Pero esto está penado Por la ley A ver Si hubiera habido Una filtración de información Usar la información Es un caso grave Es un caso grave Pasó en el corralito Para tener un antecedente fuerte ¿No? Es así De aquel Perdóname Hugo La información privilegiada Va y viene Todo el tiempo En todo el mundo El problema es ¿Cuál es el origen? En este caso Yo creo que lo que está Haciendo Massa Se está escudando Porque vio venir Las críticas Uno puede Muy bien Vos te pueden votar Massa Pueden votarte Pero está fuera de discusión Que es una persona Que entiende la política Es una autodenuncia Digámoslo Algo así Algo así Tal cual Claro Investíguenme Vengan e investiguen Exacto Y además Hay un objetivo adicional Que se le comisiona A la CNB Que es averiguar Si en los días previos Que esta es una de las hipótesis Que tiene el Ministerio de Economía Si en los días previos Hubo una tendencia Una corrida Una instigación A la corrida cambiaria Esta es la segunda hipótesis Que por estos momentos Baraja el Ministerio de Economía No solamente Que haya sido Una movida especulativa Para hacerse De hasta un 25% En dólares En el lapso De prácticamente horas Sino también Que hayan habido actores En el mercado bursátil Que hayan instigado A un aumento Muy repentino De los dólares financieros Como habíamos visto En las semanas previas Y que de esta manera Hayan operado Para lo que denominan Desde el Ministerio de Economía Una corrida cambiaria Pingües negocios Se hicieron Y se sabe Cuántos fueron Los beneficiarios De esta operación Que hace el gobierno Es una buena pregunta Esa pregunta Que te estás haciendo Hugo Machiavelli Es la pregunta Que tiene que responder La investigación Justamente Claro El tema es que Toda esta investigación Está resguardada Por la ley De mercado de capitales Con lo cual Se puede revelar Muy poca información Exacto Y el dictado Que hoy fue solicitado Por diputados De la oposición Uno de ellos Fue Fernando Iglesias Que encabezó ese pedido No se puede revelar A excepción De que lo requiera Un juez penal Es decir No va a haber Más allá de que la CNB Se va a poner A disposición De la justicia Esto es importante Se va a poner A disposición De la justicia Y también se va a poner A disposición Del poder legislativo Solo va a poder revelar Quienes fueron los nombres De quienes compraron Operaron los días previos A un juez penal Solamente a Ahora te doy mi experiencia Te doy mi experiencia Acá los blanqueos Son secretos Y después nos enteramos Todos Quien terminó Blanqueando dinero ¿Estamos de acuerdo? Totalmente Acá la factura De luz de gas De agua Es secreta Pero después tenemos A la presidenta de AISA Que muestra un inmueble Que en definitiva Termina siendo De la familia Macri ¿Por qué crees Que Estados Unidos Tenía desconfianza Y yo no sé Si no la mantiene Con el tema Del secreto bancario De las cuentas En Estados Unidos Porque justamente El secreto Tiene que garantizar Si la Argentina No tiene garantías De manejar la información Y si no Miremos lo que pasa En los sótanos De la democracia Pero acá Lo que hay que saber Es si hubo En la maniobra Del propio gobierno En manos O en la firma de masa Beneficios Sí Mirá esto Sí, perdón Mirá los días previos Cada rayita es un día ¿No? Cada rayita es un día Mirá la información Que te estamos trayendo Muy buena En este pase Hugo Machiavelli Muy buena Imaginate que El bono no valía nada Hay una rayita chiquitita Vos entraste ahí Y ponele que valía uno Sí En realidad Esto que estamos viendo Son las cauciones En dólares Porque este es uno De los indicios De que hubo operaciones Extrañas En los días previos Al anuncio de masa Una caución en dólares Es básicamente un seguro ¿Qué te podés hacer A través de una caución? Te hacés justamente De la divisa estadounidense Y podés utilizarla Para operar Por ejemplo Los dólares financieros O por ejemplo Comprar bonos En este caso Lo que sospechan Algunos economistas Es que se tomaron Cauciones O sea dólares A tasas altísimas Tengamos en cuenta Que en general Son del 1 al 4% Y se tomaron Cauciones a tasas Del 27,5% Muy alto Que es lo que vemos Un poco En ese gráfico Y de esa manera Se compraron bonos Que después del anuncio De masa Aumentaron Dramáticamente De precio Claro A ver Pudieron ser vendidos Mucho más caros Tengamos una idea 25% en dólares No hay mucho En horas No hay ningún negocio Que te rinda eso Ni la industria Más eficiente del mundo La más costosa La más tecnológica Nada paga 25% en dólares En cuestión de 24 horas Ahora Es una jugada astuta La de Sergio Massa Porque dice Vengan e investiguen Yo quiero Que se investigue Porque está tomando El guante Está recogiendo el guante De lo que planteaba La oposición Vamos a ver Cuál es el resultado de esto Ahora Si la investigación Llega a arrojar Luz sobre algo Si llega Yo tengo mis sospechas Pero si llega A arrojar luz Sobre algo Va a haber Que mirar a quién Al ministro Y al entorno Más cercano Del ministro Pero al entorno Más cercano Del ministro Del presidente Y de la vicepresidenta Por eso me cuesta creer Yo creo que si Massa Hizo esto Es porque Tiene que estar Absolutamente confiado Porque no pudo garantizar El secreto de la información Por ejemplo Y eso puede implicar Incumplimiento De mínima Incumplimiento De deberes De funcionarios públicos Claro Y él se tiene que hacer Responsable Por lo que hagan Sus funcionarios directos Es decir Él es la máxima autoridad En esta operación Y se tiene que hacer Responsable Y es el responsable Político además No ni hablar Y le sumo un dato De lo más importante Que es que pese a que No se puede revelar El listado nominal De quienes compraron Y operaron En los días previos Por lo que les acabo De comentar De la ley De mercado de capitales No se descarta Y en realidad Es muy probable Que el lunes Citen a distintas personas De manera presencial Es decir Que van a estar Caminando Al microcentro porteño A la sede De la Comisión Nacional de Valores A plena luz del día Es decir Acá hay una cuestión De pensar Cómo se va a resguardar ¿Irá al Congreso Masa A responder preguntas? Por ahora Por lo que me comentan Fuentes oficiales De la CNB Por lo menos La CNB va a estar a disposición Que es en realidad El organismo Que tiene que intervenir En este caso Va a estar a disposición Tanto del juzgado número 6 Donde recayó la causa Que puntualizó ¿Cuál es el juzgado 6? ¿Es el del hijo? Creo que sí Ahí por ahí Luis nos puede dar una mano Creo que es el del hijo Acá Mariel Dilenarda Nos dice que sí Es el del hijo Exactamente Tanto a disposición De la justicia Donde está radicada Esta denuncia Son dos Masa mencionó Una de ellas Que es la que recayó En el juzgado número 6 Y por otro lado Hay varios requerimientos Uno principal de la oposición Pero hay algunos otros también Dentro del marco del Congreso En ese caso También la CNB Se va a presentar En el Poder Legislativo A dar explicaciones Bueno, así que estamos con esto Qué buena info Para seguir el tema A ver Es buena la información periodística Esperemos que no haya ocurrido Nada de esto Porque estaríamos hablando De un escándalo No, digo La información es muy buena Desoculta Algo que evidentemente Se ha querido ocultar Y eso siempre es bueno Para la democracia Para el sistema Después es malo en general Para el país Que existen este tipo de hechos Que pasen estas cosas Hugo, te agradecemos mucho Hasta dentro de un rato Gran programa Questa formato Gracias.